nos ha preparado el tema de la construcción de un modelo de juego. Así que, bueno, Ari, te doy la bienvenida. Acá tenemos diversidad de entrenadores de todos lados, ya sea de la antigua Liga Madre Futsala y la actual Liga de hoy de AFA. Así que va a ser muy rico y está bueno este intercambio, ¿no? Buenas tardes, César. Un gusto poder compartir con vos otro momento de charla sobre nuestro deporte, con Coco, con Ari, contento de poder participar y de establecer estos puentes de unión que nos permite intentar desde un lugar de absoluto respeto en ese intercambio que se da generalmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje esta posibilidad de desconocer menos, porque creo que se trata de eso. Así que muchas gracias por la invitación y un saludo a todos ustedes y a toda la gente que está del otro lado, los colegas y seguramente muchos amigos. Bueno, ¿Coco? Bueno, Ari, te voy a arrancar yo con la primera pregunta antes de que arranques con la disertación. Te quería consultar en qué momento, si te acordás, te diste cuenta que tenías la vocación de estar al mando de equipos y de trabajar como entrenador. El primer recuerdo que tengo es, era muy chico, tendría unos 12 años y ya en esa época, en la selección de la escuela, planteábamos algunas acciones de pelota parada, entonces teníamos la complicidad de poder armar algunas estrategias. En una época donde tal vez el juego era un juego absolutamente libre y lo aprendíamos de forma silvestre, ¿no? Y tenía ese atractivo de poder jugar desde un lugar del disfrute. Creo que inspirado y a partir de la realidad que se vivía en casa, mi papá fue entrenador de básquet, creo que en definitiva me inspiró y me generó ese deseo o esa atracción por poder ser entrenador, ser profe, dirigir. Así que ya a muy temprana edad descubrí, en ese momento no sabía, claro, pero sí se manifestaba con un gran interés, con un gran deseo, pero descubrí mi para qué. Y creo que cuando logramos descubrir ese para qué, encontramos el sentido tal vez de para qué vinimos, ¿no? No solo qué queremos hacer, sino para qué. Así que encontré en la docencia una manera de desarrollarme ya instalado en mí desde una edad muy temprana. ¿Coco? Gracias, Ari. ¿Todo bien? Hola, poquito. No te pude saludar recién porque alguien me silenció. Ah, pensé que estabas enojado conmigo. No, no, para nada, no tengo motivo. Así que, nada. ¿Estás en el Caribe? Estoy en el Caribe, acá ven las palmeras de fondo. Qué bien te queda, poquito. Viste, las palmeras con el coco. Escuchame, Ari. Quiero que nos cuentes un poquito qué es el futsal para vos. Bueno, era parte de un poco de la temática de lo que íbamos a hablar en esta construcción del modelo, ¿no? Tener en cuenta qué es el futsal. Lo voy a hablar desde otro lugar, ¿no? Desde los contenidos técnicos, tácticos, sino lo voy a hablar de lo que es el futsal para mí. El futsal ha sido una gran oportunidad. En él se han encerrado la posibilidad de disfrutar dos deportes que me gustan, que amo profundamente. Yo vengo, como decía hace un rato, que mi papá era del básquet, vengo de ese lugar. Así que siempre tuve atracción por el fútbol. Y en el futsal logré encontrar la unión de dos deportes que me apasionan. Y el futsal ha sido una oportunidad de vida para convertirme en la persona que soy hoy, sin lugar a dudas. Independientemente del rol docente, que tal vez es lo más importante, a lo que más le doy valor, el futsal fue el medio que me permitió por ahí desarrollar esa vocación de docencia. Y a partir de los lugares donde me pude vincular, en el ámbito primero del futsal metropolitano, después como entrenador de selección argentina de la confederación, la posibilidad de conocer distintos lugares del mundo, de recorrer prácticamente todo el país, contactarme con esa diversidad cultural que tiene nuestro país y enriquecerme de todas esas experiencias. Así que el futsal es, diría que después de mis hijos y la familia, es lo más importante en mi vida. Te hago una pregunta más, Ari, que no tenía pensada hacerte, pero hablaste un poquito del básquet. Y se me ocurrió ahora la pregunta, por eso te la hago ahora. ¿En qué te ayudó el básquet para el futsal? Todo. Tiene muchas cosas, ¿no? Son dos deportes distintos, porque el nuestro es mucho más complejo, los aspectos decisionales y la carga cognitiva que implica nuestro deporte al jugarse con el pie y tener reducidas las ofertas de pase, porque la pilota está en el suelo, no está en la mano. La posibilidad de la protección que tiene el básquet cuando el jugador no está conduciendo y en un frenado puede tener muchas líneas de pase abierto, o sea, tiene cuestiones distintas. Nuestro deporte en algún punto se compone y se formó a partir de algunas reglas del básquet, y después, en cuanto a la densidad, son muy similares. Por lo tanto, hay muchos comportamientos que a partir de haberlo jugado al básquet me facilitó la posibilidad de tener otra lectura o incorporar algunos procedimientos, algunos medios tácticos vinculados ahí. Sí, de hecho, hoy las grandes novedades no las saco de las grandes competencias. Si bien es el marco en donde uno se debe nutrir, porque la competencia es la que marca los contenidos, a la que te ves sometido, o a la competencia que uno decida poder ver para estudiar y analizar las nuevas tendencias, yo sigo sacando variantes y cosas que al cabo de un tiempo terminan apareciendo en el futsal y que son del básquet. De hecho, hoy vamos a hablar un poco de los triángulos ofensivos y esa construcción yo la saqué de los Chicago Bulls, de Phil Jackson y de Ted, por ejemplo. No sé si te contesté. Sí, sí, te mataría la pregunta, pero bueno, no sería la cuestión. Así que sí, sí, gracias Ari. Te nada más. Bueno, Kondo. Bueno Ari, yo te hago la última y ya te dejo que arranques, que sea el enlace. Tuviste un breve paso por la competencia de AFA y después me gustaría que nos comenten un poquito, en breve, no ser lo capaz para que ya arranque con el tema, tu experiencia con el deporte. Sí, llevo más de 20 años, o 20 años diría, se cumplen este año, 20 años vinculado al futsal, en la etapa previa. Yo dirijo de muy temprana edad, a los 17 años ya empecé a trabajar en el club de barrio, en un club donde mi abuelo fue uno de los socios fundadores, que está enfrente de casa, como nos debe pasar a todos nosotros. En definitiva, el futsal surge de ahí, de los barrios y de los clubes de barrios. Somos un deporte de los tres deportes que se crearon en esta parte del continente, en Sudamérica, por lo tanto es un deporte bien social. Desde ese lugar, en una primera instancia arranqué con el Babi Futbol y al poco tiempo iniciando un proyecto nuevo en el Club Villa Pearson y viendo la fuga que teníamos y la poca posibilidad de contener a los chicos cuando terminaba su etapa de Babi, empezamos a buscar las variantes para poder que los chicos continúen siempre con esta mirada absolutamente social. Así que desde el 99, ya entrando en el 2000, vinculado al futsal, en principio en competencias alternativas, a través de la Asociación Metropolitana con una asociación que había acá en Zona Norte, pero yo ya había empezado a trabajar en la temporada 2000-2001, si no recuerdo mal, como profe de Juan Liorens, tuve en ese primer torneo apertura, en esa época de la apertura y clausura, en el Club Atlético Platense. Después tuve alguna otra experiencia con Juan también, pero que fue más un aporte, en el Club Las Heras, un poquito más adelante, en un proyecto nuevo que había iniciado y después, bueno, siempre contacto con muchos de ustedes. Y ya desde el 2003, sí, firme y constante, con Villa Pearson, tratando de desarrollar ese programa de contención social y después de desarrollo deportivo, ya en la Asociación Metropolitana, y después, bueno, la posibilidad que me dio Villa Pearson de ya en el 2005 ser entrenador de la Selección Metropolitana y en el 2011-2012 ser convocado para ser entrenador de Selección Argentina, hasta los últimos tiempos que, bueno, terminó mi tarea y mi trabajo ahí. Así que hace muchos años ya cuando me dirijo y estoy vinculado a nuestro deporte. Bueno, Ari, ya te dejo en manos para que arranques ya con la construcción de un modelo de juego. Bueno, vamos a arrancar, entonces. En primer término, me gustaría que se tomen la libertad para poder interrumpir, si consideran necesario, tanto a los que están oficiando de mediadores, como a los muchachos que puedan estar escuchando, si voy demasiado rápido, o si hay algo que no se entiende, o algo que no están de acuerdo y que quieran debatir, no tengo ningún inconveniente. Así que, dicho esto y ya metiéndonos en un poco el desarrollo de la ponencia, hemos decidido también, y quiero aclararlo, que cuando César me hizo la propuesta, yo iba a hablar de la globalidad y de la construcción del modelo de juego de Selección Argentina, teniendo en cuenta todas las fases de juego, pasando por defensa, ataque, los distintos momentos de ambas fases, transiciones en sus dos aspectos, balón parado, aperturas del juego, pelota de estrategia, o jugadas de estrategia. Pero bueno, llegamos a un acuerdo con César que iba a ser demasiado contenido, y decidimos focalizar el trabajo o la ponencia, solamente lo aclaro por las dudas, porque por ahí aparece alguna pregunta después en el desarrollo, y decía, vinculado más que nada a la fase de ataque, al momento de ataque, pero a un momento, al momento que está relacionado a la posesión del balón, y en este caso, a la posesión en la construcción de un ataque posicional. Entonces, antes de introducirme, me gustaría hacer como una breve reseña y algunas preguntas, como disparador, para poder entender qué significa y cómo veo yo esa construcción del modelo de juego. Entonces, si podemos pasar a la siguiente placa, ¿cuándo? Ahí vamos a ver una pequeña definición, que es bastante sencilla, porque muchas veces los entrenadores jóvenes, en busca de soluciones mágicas, o como me gusta decir, en busca de la fórmula Coca-Cola, relacionan el modelo de juego a los sistemas, o a aquello que muchos denominan sistema, y yo quiero denominarlo como parado táctico, porque para mí el futsal, en una mirada global e integradora, es el gran sistema. En todo caso, podríamos hablar de subsistema, o subsistema de los subsistemas, pero haciendo esta salvedad, y entendiendo que lo que muchas veces se vincula al modelo de juego, es entender que solo el sistema, o ese parado táctico, es simplemente una foto instantánea. Entonces, quería compartirles una definición, que es muy simple, que dice que el modelo de juego es lo que identifica un equipo, o sea, no su parado táctico, por lo tanto, no es solo el sistema o ese parado, no es solamente ese posicionamiento en la pista, a eso me refería cuando decía esa foto instantánea, sino, al ser un deporte sociomotriz, a la forma en que los jugadores se vinculan entre sí, y cómo expresan su forma de ver el futsal. En realidad, por más que yo me pare en una determinada forma, eso no indica cómo bajó un equipo. Lo que va a determinar cómo juega un equipo, es cómo se expresa, y cómo interpreta los distintos momentos del juego, y cómo resuelve las situaciones más o menos complejas que el mismo juego va presentando. Entonces, quería hacer un poco una aclaración vinculada a eso. El sistema es solo una parte que tenemos que tener en cuenta, y que nos da el soporte como esqueleto, para saber por dónde podemos empezar a organizarnos, porque en definitiva, el juego después, ante el primer movimiento, ese parado o esa forma, se termina rompiendo, y se termina desconfigurando. Pasamos a la siguiente. Entonces, voy a nombrar una serie de elementos, o una serie de conceptos, que creo que también cualquier entrenador debe saber profundamente, y debe tener en cuenta, para poder construir su modelo de juego. O sea, el modelo de juego se basa en algunos elementos que son determinantes para esa construcción. Entonces, lo primero que me gustaría que nos preguntemos, si entendemos muy bien de lo que estamos hablando. Estamos hablando del Fuxal como un juego que tiene componentes. Entonces, sabemos que es un juego, yo voy leyendo de costado, así me voy soportando para no olvidarme de nada. Porque tengo la computadora acá al costado. Sabemos que es un juego, en principio, socio-motriz, o sea, que necesita una coordinación y una complicidad en los movimientos para alcanzar objetivos. Y no solo desde lo motriz, sino también de lo socio-afectivo, y eso después me voy a meter un poquito más adelante, en las relaciones entre los jugadores o entre esas pequeñas sociedades que se pueden dar en un equipo, y la gran sociedad que es el conjunto, ¿no? Entonces, muchas veces la eficacia y la eficiencia no está vinculada solamente al talento, sino a la combinación de esos talentos y a la combinación de esos talentos en función de lo socio-afectivo. Hay jugadores que se llevan mejor por características y por cuestiones psíquicas también. Entonces, no solo es un deporte socio-motriz, sino también es un deporte desde mi punto de vista socio-afectivo. Bueno, todos sabemos que es un deporte de los denominados abiertos, acíclicos, por lo tanto, como todo deporte abierto y acíclico en este caso, contiene situaciones de oposición y colaboración, o sea, en esa relación socio-motriz para alcanzar el objetivo vamos a estar colaborando como equipo para intentar alcanzar el objetivo vamos a encontrarnos con otro equipo que de la misma manera en ese espacio de juego lo que intenta es oponerse para que no alcancemos el objetivo. Por lo tanto, podemos determinar también que es un deporte de ventajas y desventajas. Y cuando hablo de desventajas y ventajas y me voy a saltear un poquito voy a ir al último ítem de esa primera descripción que es un deporte simétrico y asimétrico. Teniendo en cuenta que no siempre aquellas situaciones simétricas o de igualdad puede presuponer una ventaja o una desventaja y a la inversa una situación asimétrica puede estar determinando una situación de ventaja o desventaja. Eso es algo que también en algún momento de la ponencia vamos a desarrollar un poco más. Tres elementos más que yo creo que hay que tener en cuenta también para poder entender que no tenemos el control. Dos que son vinculados a esto que para mí el deporte si hablamos de ventaja o desventaja simétricas asimetrías oposición colaboración es un deporte que es anárquico y cambiante. No hay una situación que se repita de la misma manera si bien hay patrones que pueden suceder dentro del marco de una competencia de un partido nos encontramos con un deporte que las realidades son muy cambiantes y en forma casi instantánea por lo tanto se genera una situación anártica muchas veces. El jugador debe intentar jugar naturalmente y nosotros como entrenadores en esa construcción de nuestro modelo tenemos que prever para que puedan de alguna manera resolverla. Por lo tanto si bien no estamos hablando de que es absolutamente anártico pero sí estamos conviviendo permanentemente en un caos ordenado y de eso se trata yo quisiera hacer una pequeña pausa hasta acá para saber si se comprendió un poco si alguno tiene alguna pregunta o alguno quiere debatir sobre lo que acabo de expresar. Coco ¿cómo tenés el chat? Creo que vamos tranquilos ¿no? ¿Seguimos? Sí, sí no hay preguntas todavía. Bien. Quedó claro entonces que el sistema es una parte y un elemento más a la hora de esa construcción y que hay otras hay otros condicionantes como conocer muy bien el juego saber de qué estamos hablando para poder enseñarlo. Después es un deporte de tiempo y de espacio desde mi punto de vista por lo tanto dicho todo esto es un deporte absolutamente por lo menos desde mi mirada absolutamente conceptual que está compuesto por momentos y esos momentos traen aparejados otros momentos o submomentos o submomentos de esos momentos ¿verdad? Y entender muy bien que las decisiones que podamos tomar en un momento del juego van a condicionar el buen andar o no del siguiente entonces referido a esto y que tiene que ver ya con el reconocimiento por parte del jugador y del entrenador de esos momentos es un elemento sumamente importante a la hora de la construcción de ese modelo de juego porque no se trate de copiar y pegar aparecen tendencias habitualmente desde desde lo táctico o como respuesta al tipo de competencia y muchos entrenadores creen que es simplemente copiar o un dibujo o un determinado movimiento preestablecido y yo lo que quiero decir es que el futsal es mucho más que eso y saber muy bien de qué se trata te permite ofrecer respuestas acordes en función del tipo de plantel que tengas bien todo esto que dije se basa obviamente en los principios generales de nuestro deporte los denominados principios tácticos y después cada momento de los que acabamos de definir o cada fase del juego tiene sus propios principios y se soportan dentro del marco de la estructura interna de nuestro deporte en esa lógica interna y la estructura de nuestro deporte que está conformado a través de los medios tácticos o los distintos procedimientos entonces sean defensivos o ofensivos ¿verdad? y después está como otra de las partes importantes lo vinculado a los conceptos y ahí es donde podemos encontrar diferencias en cuanto a la mirada de los distintos entrenadores yo creo que el futsal es un deporte absolutamente conceptual y desde ese lugar intento construir transmitir y que mis equipos respondan a esa propuesta del modelo de juego a partir de que lo entiendan primero entendiéndolo yo y descomponiendo todas las partes como lo estamos haciendo en este momento o las partes que yo considero importantes para después poder unir y poder tener las herramientas necesarias para poder desarrollar ese modelo de juego y lo último hablamos de principios tácticos hablamos de conceptos y hablamos de las reglas las reglas son todas aquellas consideraciones que pone cada entrenador y tienen esa particularidad las reglas no son no es un elemento fijo sino que tiene que ver con el análisis profundo la visión y el sistema de creencia de ese entrenador de cómo vamos a jugar determinadas situaciones que tienen que ver con esa estructura interna y que en definitiva son las que le dan todas estas cuestiones los soportes al modelo de juego por lo tanto volviendo al principio si no tenemos todos estos componentes el sistema termina siendo un episodio absolutamente aislado que no tiene peso no tiene contenido y no se ve reflejado en los comportamientos que puede tener un equipo en la cancha y que en definitiva identifican a ese equipo y nos permite saber a qué juega vamos a la siguiente alguna pregunta alguna inquietud alguna contradicción nada nada poco tenés ahí el chat sí sí pero no es bárbaro estamos bien vamos bien vamos bien vamos bien bien acá en la siguiente placa lo que les estoy compartiendo es una serie de elementos a tener en cuenta otra vez en esa construcción del modelo y la filosofía el primero que pongo es la formación y pongo la formación porque la primera tarea que tiene todo entrenador justamente es esa es su propia formación porque a partir de cómo se forme es cómo lo va a entender entonces y cómo lo va a enseñar por lo tanto la formación debería ser esa la primera tarea y esa formación está dada por un montón de elementos que terminan conformando esa idea o esa formación de ese entrenador en principio por sus propias características ¿sí? es muy habitual observar y darnos cuenta que muchas veces los equipos expresan las características y personalidades del entrenador entonces estar atento a nuestras propias características también conforman esa idea o esa o esa forma de poder expresar esa construcción del modelo de juego obviamente obviamente que a partir de la propia formación las características y las experiencias a las que yo me voy el entrenador se va viendo sometido surgen determinadas ideas ¿verdad? después hay que ver una vez que está esa idea cómo entiendo el deporte cuáles son mis experiencias cuál es mi propia característica en el ámbito donde la voy a desarrollar o sea no todo modelo de juego o idea o filosofía de juego o parado táctico o determinados procedimientos o determinadas reglas puedo desarrollarlo en cualquier ámbito pasa habitualmente también que el entrenador tiene un sistema de creencias y por ahí lo contratan de un club donde su sistema de creencias o su red cultural o su propia historia es absolutamente distinta y queremos imponer una idea sin tener esa visión un poco más pragmática y ahí está la división después por ahí del tipo de entrenador aquellos entrenadores más de estilo donde intentan imponer o proponer a partir de un proceso su idea o aquellos entrenadores que se adaptan a la realidad muchas veces dependiendo del ámbito donde nos desarrollemos si es un ámbito profesional o si es un ámbito un poco más amateur tenemos más posibilidades de desarrollar o no esa idea si hoy es muy difícil por ejemplo si vamos a la A o la B de AFA prácticamente el entrenador no tiene tiempos de poder instalar seguramente su modelo de juego salvo que cuente justamente con las características de los jugadores que lo pueda llevar a cabo por lo tanto tener en cuenta también y elegir muy bien en el ámbito donde voy a desarrollar si esa idea que yo tengo a partir de mi propia formación mi experiencia mis características la puedo desarrollar en el club que me que me que me que me que me contratan otra de las de los elementos que condicionan la construcción del modelo de juego y que tengo que tener en cuenta son las reglas de juego justamente en esto voy a hacer una comparación como para poner en contexto lo que quiero decir por ejemplo en el ámbito de la asociación mundial donde yo desarrollé mi tarea hasta el año pasado la regla del arquero es absolutamente distinta al ámbito de FIFA por lo tanto si si en FIFA el arquero puede pasar la mitad de cancha y se puede jugar esa situación de power play de superioridad en campo contrario esa regla de juego condiciona una de las fases o uno de los momentos de juego y lo tengo que tener en cuenta para establecer cómo voy a jugar ese momento y cómo va a ser mi modelo en función de ese momento específico a diferencia del ámbito de AMF donde por ejemplo nosotros el arquero no puede pasar tiene solamente un pase y tiene una posición de 5 segundos entonces eso condiciona esa construcción o esos principios que voy a darle al modelo en determinadas fases por ejemplo Argentina juega con una presión progresiva individual alta con cambio si si el desahogo es con el arquero bueno nosotros tenemos una gran oportunidad de poder seguir presionando siempre y cuando estemos en zona de influencia entonces la regla condiciona un momento de esa construcción de ese momento de la defensa de la fase de juego defensiva entonces la regla de juego es algo que también tenemos que tener en cuenta los niveles de competencia ya lo expliqué porque yo creo que lo que da las respuestas en la construcción justamente es el tipo de competencia a la que te enfrentes o sea la competencia es la que te ofrece las respuestas para poder vos construir a partir de eso y después como dije en la anterior placa todo esto se soporta en los principios tácticos generales y los sistemas de juego ahí está puesto segundo yo lo pondría último y esto es a su vez como una pequeña mamushka presentado después en el juego mismo como una globalidad los procedimientos tácticos que algunos llaman medios tácticos complejos los medios tácticos las acciones individuales técnicas tácticas y los sistemas de juego o sea si no tenemos todo lo anterior no tenemos posibilidad de construcción de modelo de juego y el sistema queda absolutamente aislado como esa foto instantánea que hablamos al principio para finalizar esta primera etapa a modo de introducción tal vez fue un poco larga pero me pareció necesaria seguramente muchos de ustedes esto ya lo saben elegir el método de aplicación para poder hacer realidad aquella idea entonces los métodos de entrenamiento el tipo de didáctica que utilice me va a permitir a mí esa herramienta para poder volcarla a mi equipo y que mi equipo pueda adquirir esa filosofía y poder expresarla en la competencia que es el fin final bien pasamos a la siguiente pasamos a la siguiente vamos a hacer una pequeña un pequeño mapeo teniendo en cuenta también de que solamente nos vamos a 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 te corto con una pregunta que te puedo cortar con una pregunta que hace Miguel Miguel ¿está por ahí para hacerla o querés que la lea Miguel así interactuás me parece mejor Miguel bueno te la leo hola 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 decime decime de conocerte y poder hablar y y aprender mucho de vos quería que en el tema de los de los valores de un equipo cuáles son los valores principales para vos y y si los los impones bien te lo voy a hacer muy cortito porque la temática es otra pero también está vinculada porque la los valores también tienen que ver con con la construcción del modelo de juego porque no puede haber contradicciones ahí entonces los valores que que un equipo decide tener no puede entrar en contradicción con desde mi punto de vista con ese modelo de juego así que le doy un un valor importante determinante significativo porque creo que también la expresión del equipo debe representar esos valores pero si querés en en otro momento de la ponencia o en otro momento podemos charlar sobre sobre eso y profundizar un poco más perfecto gracias Ari seguimos o hay alguna pregunta más para Ari Fibu estás ahí Fibu técnico de San Lorenzo si lo conozco Fibu no personalmente pero ahí está ahí está ahí está Fibu hola Fibu bueno cómo estás todo bien no quería quería consultarte que me quedó ahí en en la cabeza recién cuando dijiste lo del tema del tiempo que en la A y la B no había tiempo como para construir un un modelo del juego o sea eso no 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 me o sea si podés profundizar un poco de eso porque te digo no no me cerró no porque a mí me tengo que estar ahí sino por el tema de que no 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 entendí el concepto de de eso no está claro lo que digo es no es que no no hay tiempo muchas veces cuando el deporte empieza a rozar los ámbitos profesionales y aparecen algunas urgencias muchas veces no tenés el tiempo necesario porque esto es tiempo o sea completar una idea y poder reflejar una idea desde desde la globalidad entendiendo la complejidad del juego desde entender lo simple primero ¿no? pero lo complejo que es el juego y que eso esa esa complejidad sea expresada en su totalidad muchas veces es bastante es difícil en un ámbito profesional cuando lo que prima es el resultado salvo que te encuentres con planteles con el caso de San Lorenzo muy ricos con experiencia o con jugadores desde lo desde lo técnico que te permitan ir jugando entre el resultado y esa construcción a que para mí debe darse en el largo plazo no digo que no se pueda al contrario por eso por eso hablé de entrenadores de estilo o entrenadores más pragmáticos el tiempo sería y yo creo lo mismo se maneja más de la calidad técnica y de entender de los jugadores que quizás del trabajo ¿por qué? porque el mismo trabajo que puede hacer un entrenador con jugadores de una característica y de otra claramente va a ser distinto porque va a ser llevado a cabo de otra manera por parte de los jugadores ahora sí que me lo explicaste yo había entendido otra situación y creo eso creo que pasa en el fútbol también pero perdona y te agrego algo más no solo por los jugadores como puedan expresarse ir entendiendo eso que vos le querés transmitir sino también por las estrategias que vos como entrenador en función de las evaluaciones parciales que vas haciendo a partir de si eso que vos estás intentando transmitir se ve reflejado en la competencia ¿sí? entonces también uno de los condicionantes es la estrategia que usa el entrenador que generalmente no debe ser fija no estoy diciendo traicionar las convicciones ni el sistema de creencias estoy diciendo adaptarse a una realidad ¿verdad? pero también es una herramienta que el entrenador debe tener y saber interpretar cuáles son los momentos de desarrollo del deportista y no ir en contra de sus habilidades cuando uno está en competencia muchas veces por querer poner una idea terminamos obligando o haciéndole hacer a los jugadores cosas que no pueden hacer porque todavía no están preparados para hacerla y eso genera dudas genera genera alguna alguna algunos miedos por parte del jugador que van directamente al registro emotivo y que a veces termina dificultando el desarrollo de sus habilidades ¿me explico? o sea le incorporo capacidad le quiero incorporar demasiado contenido táctico y resulta que lo pierdo en la situación donde fuerte entonces ahí está la capacidad también nuestra pero bueno para no desviarnos era esa la consulta así que dejo seguir tranquilo gracias de nada gracias por participar bueno ahí están los principios generales de ataque ¿sí? de los principios generales del juego nosotros nos vamos a volcar más hacia el ataque ¿sí? tres momentos conservar el valor progresar finalizar objetivo siempre hacer el gol así que nos vamos a basar en eso no vamos a hablar de transiciones no vamos a hablar de pelota parada si quieren podemos rozar algo de de salida de presión o cuáles son los parados tácticos que utilizamos para para la salida de presión pero nos vamos a vincular más a ese lado pasamos de placa bien ¿cómo alcanzo esos principios tácticos generales? yo Ariel pasándome pasa la placa solo ahí no aprietes más deja eso desde los conceptos ¿sí? yo entiendo como le decía al principio que el deporte es conceptual y intento enseñarlo de ese lugar ¿por qué? y ahora sí te pido que aparezca la primera porque no solo es importante que yo comprenda los momentos sino que también lo comprendan los jugadores entonces enseñar desde los conceptos permite justamente que el jugador conceptualice que entienda qué es lo que está sucediendo después vemos a partir de las cualidades que pueda tener o no ¿sí? qué utilización o en qué rol o en qué momento uno como entrenador lo dispone en la cancha y lo ayuda de una u otra manera o ayuda a ese jugador al equipo a resolver las situaciones de los momentos pero es imposible que se desarrolle un juego fluido libre si no se entienden los momentos o si estereotipamos las acciones de los momentos del juego la siguiente algo importante para mí que a partir de los conceptos explicar muy bien lo que tiene que ver con la administración del espacio o sea cómo me voy a distribuir el por qué el cómo el para qué cómo voy a ocupar a partir de los primeros movimientos cómo voy a a resignificar esa ocupación ¿sí? y cómo voy a resignificar esa ocupación de espacio habíamos dicho que el futsal para mí es tiempo y espacio entonces explicar desde un lugar absolutamente conceptual y soportado a partir de las tareas que podamos hacer esta construcción conceptual en este caso de que el jugador entienda y aprenda muy bien administrar el tiempo y fundamentalmente el espacio obviamente todo el marco conceptual que tiene que ver con los comportamientos tácticos aquellos vinculados a los medios al cómo al cuándo al dónde dónde voy a jugar una paralela dónde cómo y cuándo voy a jugar una diagonal cuándo tengo que hacer un corte largo cuándo tengo que ajustar el espacio cómo tengo que fijar para poder ganar cómo hago para desocupar y ocupar ¿sí? todas cuestiones que tienen que ver con la comprensión del momento con la administración del espacio del espacio y del tiempo y soportado a partir de la estructura interna de nuestro deporte que está vinculado a los medios y a los procedimientos tácticos la siguiente las reglas tácticas ahí por ahí voy a explicar un poquito a qué me refiero yo les llamo reglas tácticas forzantes ¿sí? son cómo vamos a ejecutar aquellos medios o procedimientos tácticos que son parte de la estructura del juego vamos un poquito a la pizarra César así lo explico lo voy a explicar con una situación sencilla de dualidad para que se entienda a qué me refiero con respecto a reglas tácticas la regla táctica es no es que es determinada cosa sino cómo vamos a ejecutar determinada cosa ¿sí? cómo voy a ejecutar una paralela o cómo voy a defender una situación de bloqueo o cómo voy a atacar una situación de bloqueo a partir de que me corrige la defensa hay reglas tácticas ¿sí? que no pueden ser salteadas las reglas tácticas desde mi punto de vista y desde esta forma de enseñar el deporte las reglas tácticas están para ser cumplidas lo que está para ser salteado son los sistemas los sistemas desde mi punto de vista están para ser salteados las reglas para ser cumplidas y dentro de esas reglas tácticas obviamente hay excepciones porque el deporte todo el tiempo nos está poniendo a prueba con distinto tipo de situaciones y tenemos que estar corrigiendo y ajustando porque como dije al principio las respuestas de el contenido de nuestros entrenamientos lo da la competencia entonces no sé si se ve la pizarra todos ven ahí se ve bien si 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 o no si si yo veo y eso que soy ciego bueno para simplificar voy a correr a todos los muñecos voy a poner acá y voy a mostrar una situación de una dualidad sin terceros sin cuartos sin nadie para significar que es una regla táctica porque si no aplicamos esto después no se va a entender otras cuestiones y yo lo que no quiero porque la realidad es que van a haber movimientos del juego ofensivo de selección argentina que ustedes conocen por ahí pueden haber algún detalle pero para mí lo importante que ustedes encuentren a partir de algunos disparadores de alguna cosita que yo les pueda aportar si su propia construcción y sus propias reglas entonces entender esto para mí es muy muy importante por eso me detengo un poquito acá vamos a suponer una situación de dualidad donde vamos a buscar bloqueo si donde en este caso venimos a perfiles cambiados tenemos un zurdo un derecho y decidimos ir a jugar esta dualidad entonces a partir del pase y la fijación voy a buscar esta situación de bloqueo ¿se entiende hasta ahí o no? alguno que me diga sí o no sí sí bien entonces acá se está dando una aproximación de oponentes ¿verdad? regla táctica de selección argentina ¿cómo defendemos este momento? o esta esta estructura de juego o esta situación para mí es una estructura porque intervienen dos la regla táctica defensiva ¿eh? y voy a dar la regla táctica ofensiva ante bloqueo y aproximación del oponente el jugador que va a ser bloqueado automáticamente tiene que dar el paso atrás y recuperar con un paso adentro el eje ¿para evitar qué? a ver alguno que me pueda responder ¿ninguno? bueno aunque sea en el chat viejo participen si no es un embole para evitar la continuación ¿sí? entonces en el ingreso este si este jugador al ser bloqueado este aproxima no jugamos el cambio queda la posibilidad de jugar esta continuación o revertir para que caiga como tercero o saltear para que caiga como tercero y darle continuación entonces para evitar y desconfigurar esta situación la regla táctica es ante el bloqueo paso atrás ¿sí? y recuperación del teje ¿me expliqué? como este viene a pierna a pierna cambiada voy a atacar pierna cerrando el plano horizontal regla táctica y el ala contraria va a cumplir el pase a la diagonal esa es toda regla táctica de cómo queremos jugar este momento y esa las impone o las pone o las propone cada entrenador o sea no está ni bien ni mal son cómo interpreta o cómo cree que puede jugar esa situación ahora en ataque también tenemos que darle la regla táctica si pasa esto y ensayar las distintas variantes para que aparezcan los espacios ya sea la resolución a partir de experiencias previas hechas en el entrenamiento para vivenciar esa situación y favorecer también los aspectos que tienen que ver con la creatividad y la improvisación del jugador a resolver las situaciones entonces si la regla táctica de esta defensa es que ante bloqueo perdón que ante bloqueo paso atrás recuperación al eje lo que yo le voy a decir a mi ataque es en principio dos posibilidades si sucede esto este jugador atacar el cambio no meterse al cambio intentar jugar esta situación de dos contra uno ¿me expliqué o no? regla táctica ¿para qué? dos posibilidades que yo le doy a los jugadores utilizar nuevamente el bloqueo nosotros le llamamos repic y a partir de que este no fue alcanzado no entrar en la trampa del cambio y jugar esta ventaja esa es una de las posibilidades ¿verdad? o no entrar en el cambio aprovechar el pick y jugarla para él entonces la regla táctica la propone y la impone cada entrenador basado basada en los medios en los medios tácticos son los procedimientos vamos a jugar esto lo vamos a hacer así entonces eso debe ser cumplido si yo pongo como regla táctica en ofensiva y ahora después nos metemos ya en en lo más específico si yo pongo como regla táctica que cada vez que soy salteado por el balón tanto por delante o por detrás partiendo una alineación estoy obligado a cortar eso tiene que suceder tiene que pasar obviamente hay condicionantes también ¿no? en líneas generales estoy hablando y si digo que soy salteado a partir del pase o soy salteado a partir del corte también tengo que cortar o sea que la regla táctica de la selección argentina es si soy salteado tengo que cortar si soy salteado a través del pase corto si soy salteado a partir de un corte de un compañero corto después vemos para qué corta dónde corta y ahí van a seguir incorporando ese concepto pero quiero definir bien qué es una regla táctica la diferencia entre regla táctica y concepto el concepto nos permite jugar libres la regla táctica hay que hacerla y no estoy hablando de juego estereotipado los sistemas para mí están para ser salteados vamos a la siguiente con dos con qué objetivos lo acabo de nombrar primero fomentar la toma de decisiones ah perdón César estamos si hay avance acá de los conceptos creo que es la cuarta o la quinta muy bien tocará César no ahí no qué pasa se te va es esta no 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 la que estaba donde dice los conceptos no esa es la placa de apertura del no más atrás cabezón esa esa deja ahí entonces dijimos ayudar a través de los conceptos que el jugador comprenda qué momento a qué momento del juego se está enfrentando que puede interpretar muy bien esa gestión del tiempo y el espacio porque yo creo que el equipo que domina y gestiona bien el tiempo y el espacio tiene muchas chances de poder ganar aunque no siempre sucede pero tiene muchas chances basado en los distintos comportamientos tácticos sea procedimientos medios toda esa estructura que en definitiva es la base y la lógica interna de nuestro deporte y la mirada particular de esas situaciones que le da el entrenador a través de las reglas tácticas de cómo se va a jugar determinada cosa con objetivo concreto todo esto para mí favorece y fomenta la tan comentada hoy y hace un tiempo ya toma decisiones con un componente más que los conceptos nos permiten de una u otra manera tener un efecto de respuesta previo a la información que tiene que ver con los indicios que podemos generar entre nosotros y que podemos reconocer en el rival que me permite anticiparme y si hablamos que el juego es tiempo y espacio reconocer esos indicios previo a la información de un viaje de la pelota es determinante para alcanzar el éxito ahora hace un tiempo Paco Rusica dio una clínica creo que era 2008 donde había hablado del cambio de oponente y hablaba en ese momento de la defensa de la trayectoria estaba hablando 12 años atrás y hablaba de la defensa de la trayectoria el viaje con el balón bueno yo aprendí que eso es muy importante pero hay un indicio previo para poder llegar en tiempo y forma en ese en ese en ese en ese contenido táctico o en ese en ese medio que es la orientación que me indica el cuerpo del otro aún sin haber salido el mensaje del balón o el gesto técnico entonces poder reconocer la composición y el parado corporal del otro me permite a mí tener un indicio a pesar de que todavía la jugada no está desarrollada o no salió el pase el pase como mensaje digo y como información que me da la posibilidad de anticiparme alguna pregunta hasta acá está muy complicado le estoy dando muchas vueltas César pará 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 estamos esperando que termine una pregunta de Ronnie si se anima a hacerla Ronnie está por ahí bueno mientras Ronnie pregunta toma aire y se anima para decirle que se anime te la hago yo y si está para interactuar dejame terminar de leer esto entonces así ya cerramos el concepto así que aumenta la toma de decisiones a través a través de 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 los conceptos libertad para saltearse los sistemas porque a partir de de entender esto no hay sistema que valga el sistema es no tener sistema y favorecer los espacios creativos que los entrenadores queriendo dominar al indomable muchas veces terminamos acortando la creatividad de nuestros jugadores escucho la pregunta dale Rony ahí lo veo la pregunta es ¿hasta qué punto permitirías que un jugador rompa la una regla táctica? no puede activar el audio dice si tiene razón y la jugada termina bien la puede romper pero son reglas a ser a ser cumplidas obviamente nadie obliga ¿no? son reglas vos tenés que convencer de que esa regla hay que llevarla a cabo ahora romper una regla táctica así condiciona el siguiente momento y condiciona la decisión de los demás porque están leyendo algo que pueden recibirlo como un indicio que puede suceder por lo tanto van a tener que corregir en función de 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 la marcha de la de la jugada ¿me explico? las reglas tácticas a ver lo que intento es siempre transmitir desde el convencimiento desde la práctica del ensayo y del análisis del resultado pero no del resultado numérico del resultado de la eficiencia y la eficacia del movimiento o no su valoración después del mundial fuimos a jugar con un amistoso río gallego y Miguel Tapia había quedado acá y encontramos al pivot por acá explico una situación venía a la pantalla César vamos acá ponele una situación así y Miguel estaba muy lejos era un partido prácticamente de exhibición y yo estaba acá y lo reté porque no había cortado y me dice está muy lejos y aparte en ese momento era un jugador yo sé que no me la va a dar y tenía razón estaba lejos por eso hay excepciones a la regla ¿no? ¿cuán lejos estoy de la fijación de mi par? ¿qué posibilidad es que mi desplazamiento mi corte sea efectivo o no y permita el ataque yo vaya a buscar un espacio significativo que habilite un espacio a un compañero y en este caso él tenía razón pero tratamos siempre de que las reglas sean cumplidas no sé si contesté ¿se fueron todos? me quedé solo no, no, no el tema es que el chico no puede activar el audio para repreguntarte ¿quiere repreguntar? no, no, no no puede activar el audio digo por eso quizás si te quiere repreguntar va a tener que escribir bueno vamos a la siguiente César vamos pasando así nos metemos en lo nuestro ¿pasá? vamos a hablar de principios conceptos y reglas entonces voy a hacer una breve descripción de en qué principio nos basamos en qué conceptos y qué reglas tomando los principios generales del juego voy a los principios generales del juego ofensivo y en particular de este momento del juego posicional para mí es bastante simple para mí los principios tácticos del juego ofensivo se basan en dos situaciones promover las superioridades y promover las situaciones de igualdad de uno contra uno ¿sí? después vemos a quién ponemos a quién ponemos en esa situación de igualdad si esa situación de igualdad es favorable para jugarla o no si esa situación de igualdad es una ventaja o no es una ventaja si esa situación de igualdad es una situación cualitativa de calidad ¿sí? yo estimo por decir algo ¿no? si tengo a Ricardinho voy a tratar de ponerlo en esa situación ¿o no? ¿ustedes qué harían como entrenador? y ella sería una situación cualitativa o sea construimos el juego colectivo para poner a Ricardinho en esa situación que él haga de esa situación algo peligroso por lo tanto nos convierte en peligrosos todos nosotros ¿sí? yo tengo un equipo donde tengo un Ricardinho voy a promover situaciones de superioridad y si no puedo sacar la ventaja por ese lado voy a intentar girar el juego para que juegue él así de simple porque sé que voy a tener ventaja en esa situación el equipo rival tendrá que hacer todo lo posible para evitar esa situación de igualdad con Ricardinho o poner un jugador que iguale esa situación esa simetría con ventaja espacial y cualitativa ¿sí? y nosotros seguir trabajando en función de de ese sobrecarga o esa superioridad que intentamos generar entonces estos dos elementos son determinantes porque esto me dice cómo construyo entonces a partir de ahí voy a buscar los elementos necesarios para intentar promover situaciones de igualdad y promover superioridades entonces ¿cuáles son los elementos que me da el juego dentro de su estructura interna que me permite hacer eso y cuáles son los movimientos? para mí es así de simple ahora no podemos no tener en cuenta esto y agarrar un modelo de juego partirlo en pedacito y querer copiar una determinada circunstancia sin entender y sin que los jugadores entiendan por qué hacen esto bien momentos ninguna pregunta más después nos metemos en lo que les gusta que son los movimientos bien entonces dijimos que los principios el principio general de la fase ofensiva o los principios generales de la fase ofensiva están vinculados a promover situaciones uno contra uno o de generar superioridad y hablamos del momento de posesión o sea cuando nosotros tenemos la posibilidad de la pelota entonces en el plan individual ¿qué hago cuando tengo la pelota? entonces nosotros cuando cuando el jugador tiene la pelota le hablamos siempre de que tiene que estar en una situación que denominamos triple amenaza o sea tiene que estar orientado de tal forma y ahí la elección también del parado táctico ¿por qué elegimos 4-0? ¿por qué yo elijo 4-0? después voy a fundamentar también independientemente de las cuestiones de gusto pero si yo le hablo al jugador que necesitamos que él esté en una orientación corporal que le permita tener la triple amenaza que es o encontrar el pase o buscar el remate o buscar la conducción y la fijación para para superar una situación de igualdad entonces este cuadro se lo tomé a Velasco él dice regatear a mi par defensor o sea cuando yo tengo el balón tengo que intentar regatear a mi par defensor o sea son las cosas que puede hacer ¿no? pasar a un compañero mejor situado progresar con el balón controlado o patear para hacer gol más cosas no puede hacer y otras cosas se les ocurre que podría hacer entonces tener en cuenta esto en el plano individual para que el jugador tenga la libertad de poder entender qué momento está jugando y cuál de las tres situaciones de triple amenaza tiene que ejecutar en ese momento por otro lado si no tengo el balón estoy cumpliendo el rol porque no se trata solamente de que esté en la cancha entonces ahí las diferencias entre participar y jugar ¿no? ¿qué queremos? ¿que nuestros jugadores participen o jueguen? Participar yo lo relaciono y lo vinculo a estar adentro de la pista o sea por solo el hecho de estar adentro de la pista ya estoy participando lo que tenemos que intentar de que nuestros jugadores en el momento que no tienen la pelota en los pies también jueguen entonces el juego sin balón ¿qué puede hacer un jugador que no tiene el balón en su fase ofensiva? Apoyar al compañero que tiene el balón bloquear al plan o a un tercero eso lo agrego yo desmarcarse un espacio libre ¿sí? dentro de desmarcarse un espacio libre también desmarcarse para generar aclarado y favorecer esa situación de uno contra uno o ofrecer líneas de pase después cada entrenador dice bueno nosotros nos paramos así descomponemos de este lugar nosotros queremos construir este dibujo a partir de los desmarques y queremos tener tanta línea de pase siempre disponible y cuando no aparecen esa cantidad de pases disponibles tenemos que tener un mínimo de pase disponible pero no puede haber menos de eso ¿me explico? ¿alguna duda? ¿nada? están todos dormidos vamos bien fueron todos y se fueron César estamos bien Ari estamos bien ¿tan aburridos? no no un poquito creo que ahora va a venir el tema de la participación ahora viene lo que les gusta pero para mí lo más importante no es esto pero bueno yo sé que les encanta esto ¿por qué Ari crees que lo más importante es lo que estás hablando y no lo que viene después? porque es la base porque si vos yo creo si vos no no importa las palabras yo comparto importa el concepto entenderlo de un lugar absolutamente conceptual para poder enseñarlo también si no es copiar las tendencias tácticas pasan y lo que hoy es viejo mañana puede ser una solución o sea no existe la fórmula de ese lugar si en 100 existe en cómo te formé y cómo vos interpretés y la capacidad que vos tengas para poder transmitir eso porque en definitiva nosotros lo que tenemos que enseñar es sacarle el máximo provecho a las características de nuestros jugadores y adaptar ese 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 modelo de juego a esas situaciones bien voy a hablar de los conceptos habíamos hablado en la placa anterior si qué hago cuando tengo el balón y qué hago cuando no lo tengo bien y ahí me voy a apoyar en los tipos de desmarque para mí hay cuatro tipos de desmarque los desmarques de ruptura si los desmarques de apertura los de ajuste y los de apoyo no hay más yo les llamo desmarque ajuste aquellos pequeños movimientos que son necesarios hacer para mantener esa línea de paz abierta y poder seguir jugando ¿verdad? entonces desde lo conceptual ¿qué le digo yo a mis jugadores? una vez que tocas si partís o cortás para ganar o cortás para bloquear pongo una situación sencilla para que se entienda o corto o corto o corto o corto para bloquear o corto para aparecer o corto para apoyar no hay más entonces vos ponés el sistema que vos quieras vos querés jugar p4 entonces no hay juego estereotipado por más que vos puedas tener una situación yo salgo jugando decido donde voy a jugar y hago una propuesta a partir del corte puedo hacer las cuatro cosas que dijimos o corto para ganar o corto para aparecer o corto para apoyar no hay más entonces después ponerlo en el sistema que vos quieras pero siempre sucede esto siempre entonces para mí explicarle eso a un jugador es muy fácil perdón y corto para bloquear a un tercero o a un compañero directo o indirecto o directo después todo lo que tiene que ver con la construcción del espacio miren acá ya nos empezamos a meter habitualmente nosotros utilizamos el parado de cuatro en el ataque posicional que quiero decir cuando tenemos el tiempo de poder organizarlo lo primero que vamos a intentar es que se distribuyan en el espacio nosotros en el parado de cuatro como muchos de ustedes jugamos con dos internos siempre a pierna cambiada la selección argentina te da la posibilidad de vos poder elegir los perfiles y tener características desde ese lugar que para mí es sumamente importante si voy a jugar de cuatro necesariamente le da un marco de mayor calidad y mayor resolución de problemas y mayor cantidad de ofertas a partir de tener dos zurdos y dos derechos entonces nosotros nos paramos generalmente con dos internos a la altura de los palos un poco más afuera y dos externos dando amplitud no pegado a la línea como dicen muchos entrenadores cuando hablamos de amplitud le decimos bueno andar bien afuera sino darse un pequeño margen para no caer preso de la presión veo permanentemente ingresos para volver a jugar de cuatro de espalda presionado y encerrado contra la línea entonces ya en un primer momento estamos de mostrarle la posibilidad de ganar un poquito de cancha sin perder esa amplitud estando siempre con un buen espaciamiento que nos permita alguna ventaja para tener margen de maniobra siempre para el uno contra uno entonces decía en el primer momento en el primer parado lo que buscamos es distribuir dos internos dos externos siempre enfrentados porque queremos tener este pasillo libre este pasillo lo queremos tener así con ofertas de juego ya sea para estos dos para acá o para este interno entonces a partir de ahí vamos a empezar a jugar primero nos distribuimos después empezamos a ocupar ahí es donde hablábamos del tema de los tiempos ¿verdad? y cómo gestionar el espacio entonces primero lo fundamental es cómo me distribuyo entonces habíamos hablado que un momento condiciona el siguiente entonces a partir de la distribución voy a ocupar entonces generalmente nosotros aproximamos al arquero el arquero marca con qué interno va a jugar obviamente en función del tipo de defensa que estemos recibiendo en este caso vamos a iniciar con un ataque posicional sin presión al balón entonces bajamos la pelota a partir de bajar la pelota este jugador decide habitualmente a mí me gusta juego interno con interno porque eso mantiene una buena oferta de líneas de pase una vez que tocó fijó y tocó va a jugar el corte va a venir el giro y vamos a intentar jugar esas situaciones todo el juego de selección argentina se basa en esto en la construcción de situaciones de superioridad incluido el arquero como desahogo de la jugada y en situaciones de uno contra uno por el lado contrario entonces dijimos nos distribuimos y empezamos a ocupar el espacio lo siguiente es si no saqué la ventaja como resignifico esto para poder seguir jugando porque ahora tengo que resignificar este espacio entonces lo que pedimos habitualmente si esta situación no pudimos sacar ventaja de este juego no importa esto no interesa si no pudimos sacar ventaja desde la dualidad o desde esta superioridad de tres incluido el arquero el cuarto no tuvimos pase acá como nos ordenamos y resignificamos los espacios para poder seguir construyendo juegos entonces uno de los conceptos que siempre le decimos a nuestros jugadores salir por el lado más corto y en función de cómo estés orientado no ser cosas raras ahora cuál es el concepto para poder seguir jugando y ponerse rápidamente disponible porque para poder construir y seguir jugando lo que necesitamos es no perder de vista nunca el balón o el menor tiempo posible y utilizar el menor recorrido para poder rápidamente estar en oferta de pase ¿sí? entonces pongo un ejemplo sencillo en esta construcción que es toco ¿sí? jugamos el giro va a jugar la situación de dualidad porque todo lo basamos en base en función del juego de dos de las dualidades la aparición del tercer hombre si acá no pudimos resolver naturalmente este hombre sale por el lado más corto siempre mirando el balón acá ya tenemos posibilidad de giro y situación de uno contra uno o volver a construir a partir de eso ocupar ocupar y estar ordenado nuevamente el cuatro ¿me expliqué? entonces ¿cómo ocupamos? ¿cómo nos distribuimos? ¿cómo ocupamos? ¿cómo resignificamos? ¿cómo redistribuimos? es determinante ¿cuántas veces ven que nos quedamos sin oferta de pase? ¿y eso a qué creen a qué creen que se debe? el jugador no está interpretando el tipo de corte y el tipo de defensa que está recibiendo es eso entonces no me parece un elemento que no sea determinante a la hora de explicar entonces no es tan importante el movimiento sino para qué cómo cuándo y dónde lo hacemos tres conceptos más referidos a esto que les dejo siempre que desocupo debo ocupar ¿sí? ya sea con pelota o un compañero entonces el concepto de desocupar y ocupar es algo que nosotros incorporamos a nuestro modelo de juego si me acerco me alejo y si se aleja me acerco ¿sí? y en la en la construcción siempre le pedimos que haya un apoyo corto un pase corto un pase de apoyo que puede ser más corto más amplio y en este caso si sucede esto el arquero sale del espejo del arco para seguir construyendo todos estos triángulos y un pase en amplitud con una intención de tener profundidad entonces esta es la manera que nosotros creemos que podemos alcanzar ese objetivo de a partir de la construcción de sobrecargar y la construcción de esos triángulos buscar ese objetivo inicial que tenía que ver con generar superioridad o situaciones de ventaja en el uno contra uno ¿sí? ¿alguna pregunta hasta acá sumado obviamente al tipo de corte que vamos a hacer ¿sí? si hay presión al balón seguramente lo que voy a intentar es desocupar y ocupar rápidamente achicar el espacio para poder ofrecer ese pase corto más rápido que si no hay presión al balón si es cambio de oponente mis cortes van a estar más vinculados para poder aparecer y no ganar si la defensa es individual mis cortes van a ser más para ganar a partir de que pude fijar todo va a depender siempre si la pelota está presionada y el tipo de defensa que recibo y el aprovechamiento de cómo me distribuyo cómo ocupo cómo resignifico y cómo redistribuyo ¿sí? basado en que en desocupo ocupo si me acerco me alejo y si se aleja me acerco concepto concepto incorporado al modelo de juego pasamos dale ahora entramos en lo que les gusta bien dos tipos de ataque en el juego de posesión uno que está vinculado al juego combinativo ¿sí? para ese juego lo que planteé recién habitualmente como parado táctico como recurso ¿sí? como recurso principal no esa no es ahí vamos estaba hablando y no estaba mirando el teléfono de otra cosa bloquea ahí estamos ahí estamos este Ariel no el siguiente ya hablamos de eso ahí volvió a hacer click y tiene que aparecer el mapa muy bien ahí estamos tengamos en cuenta que acá no está contemplada ni las transiciones ofensivas ni las acciones a pelota parada las aperturas del juego solamente estamos hablando del ataque posicional te quería frenar acá un poquito creo que bueno fuiste muy claro para con el tema de generar en lo que propones de un de un sistema y un modelo un orden de movimientos y cómo establecer ese orden en base al primer movimiento creo que en base a eso si alguno quiere hacer una pregunta que siempre hacemos preguntas sobre la reestructuración de una vez que empieza el movimiento en el modelo después lo vamos a ver con las animaciones también bueno bueno seguimos entonces no hay preguntas bien decía en este momento del juego de ataque obviamente dos formas uno a partir del juego combinado del ataque combinativo y otro a partir del juego directo en el juego combinativo como recurso tratar de construir esos triángulos el ataque en triángulos y el ataque a partir de movimientos circulares como recurso en ese juego combinativo intentar el juego libre por concepto que quiero decir que no hay un juego preestablecido el que decide el movimiento es el jugador no es que no tengamos ahí en el mapa ustedes pueden ver que como variante tenemos el juego preestablecido el juego preestablecido ya son jugadas de puesta en juego del balón y de inicio de la fase del juego de posesión entonces como recurso a través del juego libre y como variante el juego preestablecido hay algún tipo de orden en esto no lo deciden los jugadores pueden arrancar jugando desde el juego libre por concepto a partir de los recursos que tienen y los conceptos que ya saben y de los comportamientos que van teniendo del jugador que tiene el balón y a partir de las propuestas que va haciendo o puede empezar jugando a partir del juego preestablecido o puede jugar un set con juego preestablecido y a partir de no haber sacado la ventaja o sacar la ventaja seguir jugando naturalmente con el juego libre por concepto entonces lo que nos asegura siempre de esto es que naturalmente vamos a estar enlazando esa descomposición inicial del parado táctico y tenerlo como un esqueleto para volver a casa y volver a organizarlo a partir de los conceptos para seguir jugando y llegar jugando si no logre el objetivo principal que es la progresión porque nunca tenemos que perder esa intencionalidad táctica de ser agresivo y buscar el objetivo hoy el futsal a nivel mundial estamos hablando que en cuatro pases máximo estamos decidiendo el ataque máximo si analizamos el futsal cuántos pases tardamos en llegar a la zona de finalización hoy tres cuatro cinco no hay más por lo tanto tiene que aparecer esa intencionalidad no sirve la pelota por la tendencia misma cada individuo tiene que estar mostrando una intencionalidad táctica de ser agresiva claro pero dentro de una idea y de un concepto asociado en ese juego colectivo entonces lo que quiero decir es podemos arrancar a partir como recurso a partir del juego libre por concepto o a partir del juego preestablecido e ir alternando esas situaciones ¿sí? como variante el juego preestablecido cuatro movimientos puño antebrazo cuerno y doble cuerno después voy a explicar de qué se trata y en lo referido al juego directo el parado táctico está más vinculado al 3-1 y al 2-2 no me acuerdo si en el combinativo dije el parado táctico ¿lo dije? no bueno para el juego combinativo ¿sí? utilizamos dos parados tácticos 4-0 y tres con falso pivote ¿sí? y como recurso el ataque en triángulos o el ataque circular o sea la construcción a través de juegos de triángulos o a través de los movimientos circulares como recurso el juego libre por concepto como variante el juego preestablecido y en el juego directo obviamente los movimientos están asociados a ataques más verticales y lo que utilizamos lo que llamamos o o por lo menos la escuela española llama como cortes inverso que era la expresión del juego de Oliveira en el Corinthians 2008-2009 entonces ahí sí generalmente en el juego directo ya tenemos el juego preestablecido ¿sí? donde la toma de decisión es libre vinculada a las ofertas que genera ese juego preestablecido y son las que toma el jugador ¿sí? tenemos el objetivo de buscar ese juego directo pero a partir de encontrarlo o no una serie de ofertas de pase que nos permite volver a intentarlo volver a atacarlo o volver a transformarlo ¿sí? por ejemplo pasar una situación de 3-1 a partir de rulo directo como dice ahí ven que abajo dice el juego preestablecido o recurso el juego preestablecido alguna de las jugadas media rulo directo rulo directo Corinthians debe pasar de un movimiento de rulo directo a una situación de 1 contra 1 de 2 contra 2 si no encontré el pivot que el objetivo es ese o a partir de ese movimiento intentar desarmar el posicionamiento defensivo que generalmente es 1-2-1 en esas situaciones cuando yo me planto de 3 para pasar a jugar 2-2 y empezar con los cortes inversos que me da que da la posibilidad de jugar Corinthians y volver a una situación de 3-1 naturalmente ¿me explico? muestro el movimiento vamos a la pizarra César ¿estamos? llegué jugando salimos de 4 llegamos jugando no pudimos sacar la diferencia en el juego de 2 con el giro y el ataque de la situación de 1 contra 1 no pudimos progresar con el tercer carril hicimos todo sobrecargamos jugamos no lo pudimos hacer desarmamos esa formación de 4 quedamos en situación de falso pivot con 2-1-1 tampoco pudimos construir ahí le pedimos a Ecuador más adelantado Argentina no tenía un pivot clásico entonces sabíamos que teníamos que trabajar fuertemente que cualquiera puede hacer este trabajo algunos lo hacían sabiendo que podíamos tener calidad en esa situación de pivot con último hombre desde la potencia física y la fortaleza caso de Renzo Grasso o desde la habilidad la inteligencia y la fijación caso Marcelo Mezcolati o de la picardía y los movimientos rápidos como podía ser Matías Rima para trabajar más que nada la puerta de atrás entonces si estaba Matías Rima la posibilidad era jugar puerta de atrás ya van a ver un gol con respecto a eso si estaba Renzo Grasso tratar de volcarlo hacia la izquierda de la defensa rival a los 45 grados porque él era fuerte y es fuerte y si está Marcelo moverse tranquilamente en el leaje para tener mayor cantidad de líneas de pase porque a partir de picar leer esos cruces sucesivos que hacemos tiene la posibilidad de soltar el balón entonces decía estamos en una situación de tres entonces un movimiento que hacemos habitualmente restablecido ante defensas individuales fijar este es media le llamamos media en realidad no le llamamos tenemos un gesto es tocar y partir al lado contrario está hasta ahora toco pato y este aparece para intentar encontrar el pivot obviamente el primer objetivo es encontrar el pivot de forma directa ¿me explico? entonces en este primer momento el objetivo es intentar encontrar el pivot porque queremos hacerlo directo queremos encontrarlo en la menor cantidad de pase posible mientras tanto otros dos trabajan para generar algún tipo de incertidumbre y aprovechar algún espacio en esa redistribución que hablamos ¿ok? en esa ocupación para poder encontrar pase al pivot en juego directo entonces si el pase no entró la posibilidad de encontrar acá ¿sí? si acá no en este pase no lo podemos encontrar bueno ya tenemos situación de dos o de uno contra uno si encuentro el pase la regla es que el que tira corta el que es salteado aparece ofreciendo los cortes sucesivos ¿sí? ¿cómo reestructuramos esto para salir a jugar corriente? no hubo pase la pelota salió naturalmente por el mismo lugar por el lugar de la sobrecarga el pivot vuelve a jugar contra atrás y abre y a partir de ahí ya estamos de dos la defensa va a tener que transformar y empezamos a aprovechar los movimientos para jugar los puertos que pueden ser directos o indirectos regla táctica conforme un jugador de segunda línea desaparece para jugar el corte inverso o la invasión directa o robar pelota como hablábamos con César llámenle como quieran conforme este jugador o viene a robar pelota o aparece para jugar en una situación de tres para dos hay que ver cómo comporta este este empieza a jugar puerta de atrás ¿qué volvemos a jugar? el mismo movimiento posibilidad de juego con pivot tocar y cortar en este caso nos salteamos la regla de si soy salteado o corte entonces ahí naturalmente estamos jugando a partir del juego preestablecido por la toma de decisiones en función de cómo se comporta la defensa y cuáles sean las ofertas que aparezcan ¿me explico o no? hacemos un alto acá y pregunten si hay que preguntar o discutir o charlar o debatir ¿nada? un poco ahí estaba no sé si ahí está terminando de jugar contra una defensa individual 3-1 ¿no? y la reestructuración sigue los mismos patrones de inicio Ari o sea jugamos de la misma manera salimos por el lado natural un movimiento debe ser compensatorio el otro la regla de los 180 grados que tiene que ver con que el hombre que tiene el balón tenga la posibilidad de siempre estar viendo la intencionalidad desde la orientación para poder ser agresivos y mantener líneas de pase abiertas o sea no es cortar y esconderme no es cortar por cortar la idea es cortar con un sentido táctico y reestructurar de la forma más fácil es por el lugar que naturalmente tu cuerpo indica para no perder tiempo y volver a estar disponible con el tema de los bloqueos de Coco te hago una pregunta te hago una pregunta yo Coco vos decías que tratabas de encontrar al pivot lo más rápido posible ¿por qué? no estábamos hablando del juego directo o sea la pregunta mía por ahí entendí mal la pregunta mía es rompiste la línea la defensa se organizó estás en un ataque posicional donde la defensa está baja ¿no? ahí vos decís que hay que encontrar el pivot rápido o en otro momento lo decís no yo estoy hablando con si queremos jugar directo no importa de qué altura de la cancha por eso bueno no importa cuando nosotros paramos de 3-1 el primer objetivo es encontrar el pivot en una zona baja también en el final pase no necesariamente a veces vos tenés que mover la defensa para que eso suceda no, no estamos hablando de la intención estamos hablando de la intención después si se va o no si se cosa claro la intención es encontrar el pivot como primera intención si eso no sucede tiene que haber un apoyo corto un apoyo no está bien yo la pregunta yo la pregunta hay uno en amplitud para seguir construyendo juegos siempre es lo mismo no no está bien si no encuentro el pivot tengo oferta acá no encontré el pivot tengo giro y ya tengo uno contra uno y aclarado ¿me expliqué o no? si mi pregunta es por qué vos a ver querés encontrar rápido al pivot estoy hablando del juego directo claro y evaluar también qué tipo de situación y cómo está mi pivot y quién volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo poquito lo que quiero significar es esto el jugador debe reconocer quién está posteándose y si está en condiciones de dar después por ahí la defensa te lo niega entonces yo tengo que tener otras ofertas por si el objetivo de encontrar el pivot no se da tengo que darle soluciones al ataque todo el mundo tiene que responder todos sabemos que nosotros ya posteamos y queremos jugar y encontrar el pivot ya lo sabemos nosotros nuestro objetivo va a ser este obviamente el pivot no va a estar acá el pivot va a estar trabajando puertas atrás porque no sabe si tiene que caer acá si tiene que caer acá o tiene que caer acá va a depender de las líneas de pase que estén disponibles para caer justo en el espacio entonces nosotros proponemos un movimiento que se llama media entonces toco, parto y este aparece en este juego siempre hay ajustes siempre entonces puede aparecer la posibilidad de caer acá de caer acá de caer acá no entró bueno yo acá tengo una situación de dos contra dos ¿si o no? si entonces a este que le voy a pedir ahora si este no encontró en el primer pase achicar acá y meter para continuar y que este corte y este aparezca lo voy a mover más despacio porque si esa se enoja lo toqué partí es importante que estos dos pases en este momento sean de amplitud que no estén demasiado hundidos ¿ok? entonces toqué y partí aparece y en esta trayectoria hay que achicar espacio y balón para encontrar en dos tiempos el control para abrir línea de pase antecar acá y meter y continuar primer objetivo si el pivot tiene posibilidad de jugar esta situación uno contra uno buenísima la pelota entró o no entró o no la pelota entró en este caso regla regla el que tira el que es salteado en pelota o corte aparece ¿me explico o no? ponele como este fue salteado aparece ya sea para sacar y continuar o rematar o volver a empezar si vuelvo a empezar el pivot va a salir al lado contrario de donde está la sobrecarga este va a ingresar por acá este va a ingresar rápidamente por acá y el pivot va a caer afuera ¿qué va a hacer la defensa? ¿qué piensa que puede hacer la defensa a partir de ahí? y ahí ajusta otra vez ajusta al hombre ¿pero qué va a hacer? ¿tiene que girar o no? César si se va a organizar necesito organizarse ¿o no? si si bien ¿dónde tendríamos la ventaja ahora? ahí como está planteado como quedó ahí y lo tenés ahí hay un jugador solo ¿no? para afuera si es que este nos reestructuró ahí vienen los conceptos mirá ¿quién decide? nosotros jugamos un ataque estereotipado ahora ¿quién decide? si este conduce ¿cuál era la regla? estos dos tienen que estar en el plano visual siempre en esos 180 grados adelante ofreciendo líneas de pase y juego y el que está fuera al alcance del campo visual si este se aleja ¿este qué hace? se acerca conforme este se aleja este se acerca ¿y este qué hace? se aleja ¿me empieza a amenazar o no? ¿me siguen o no? sí, sí, sí entonces si este se acerca este qué hace se aleja acá tenemos sobrecarga por el lado contrario ahora porque la defensa va a girar a partir de esto orientación ¿o no? ¿o no va a empezar a sobrecargar de aquel lado? sí, sí ¿empieza a sobrecargar de aquel lado o no? sí, sí, sí la defensa empieza a girar hacia donde va el balón si este conduce ahí o se queda quieta y no se va a mover en consecuencia se va a mover en consecuencia entonces ya tenemos más densidad de este lado ¿qué pasa si acá con un taco giro y tengo situación de qué ahora? aclarado de uno contra uno concepto ¿de dónde partimos? de un juego preestablecido ¿cómo continuamos a partir de los conceptos de cómo reestructurar y por dónde salir para seguir teniendo oferta de paz y seguir teniendo juego y tener variabilidad en el tema de los ataques y no darle estabilidad a la defensa que no sepa por dónde ¿me explico? movimiento esto miren muestro uno más este le llamamos rulo invertido con el mismo objetivo ¿eh? llegamos a esta situación salimos de cuatro no pudimos reestructuramos a partir de falso intentamos jugar situaciones de uno contra uno tercer carril situación de dos el giro lo que a ustedes se les ocurra bloqueos continuaciones paralelas no pudimos hacer nada de eso pero seguimos teniendo la posesión estamos hablando del ataque posesional ¿sí? y volvimos llegamos jugando a esta situación de vuelta entonces acá al jugador se le puede ocurrir marcar rulo directo marca rulo directo y cuando marca rulo directo va a salir al lado contrario del perfil que tiene ¿sí? ustedes dirían si este es zurdo por ejemplo puede salir a la derecha tiene posibilidad de jugar una paralela o va a tener menos chance menos chance por la paralela ¿verdad no? ¿sí o no? sí entonces va a jugar acá este va a tener que fijar y caminar porque este es el secreto también porque este tiene que convertirse en peligroso y convertir en peligroso al resto porque esto es lo que va a suceder este va a iniciar carrera y cuando están casi en el mismo plano ¿sí? con la pierna izquierda debe frenar hacer el rulo por eso rulo directo porque es al lado del balón y volver a ingresar la pelota cae acá el pivot debe aparecer y acá tenemos o juego interior con el pivot o juego ahí aclarado puede caer ahí o puede jugar ya el aclarado atacar pasar en función de la progresión ajustar los espacios ¿no? porque este no se puede quedar quieto pasamos la línea de los 10 metros este ataca y este ingresa concepto establecimos un movimiento entonces jugamos un set lo siguiente es concepto y lo siguiente es ver cómo va a reestructurar el juego para poder seguir teniendo ofertas y cumplir esa idea original que tiene que ver con tener un pase corto un pase profundo un pase amplio pues yo le digo bueno quiero tener tres posvertidas de pases y resulta que todos cortan y se van largo ¿no pasa eso? ¿cuántas veces ven un jugador buscar una paralela y terminar acá encerrado? ¿sí o no? ¿le pasa? ¿le pasa esta situación? ¿este juega con este? ¿y viene a jugar la paralela y termina orientado así encerrado contra la raya? ¿le pasa o no? ¿o no pasa? puede pasar puede pasar yo lo veo todo el tiempo pongo TNT y veo jugadores en el ámbito internacional también que están en zona de generalización en vez de buscar movimientos de amplitud para liberar espacios tiran acá y corren una paralela acá termina afuera de la cancha o no siendo oferta de pase y dejando sin oferta de pase al jugador con pelota ¿qué daría? esa es una regla nosotros a partir de los 10-12 metros los movimientos tienen que ser para ampliar espacios si voy a la pelota en los últimos 10-12 metros voy para jugar un bloqueo porque sé que el hombre que está recibiendo el balón sobre uno de los costados o tiene pase tiene buen pase filtrado o tiene remate externo si no tengo que jugar un bloqueo para tercero cortar para ganar o cortar para aparecer y postearme para que ese hombre me tire y venga entonces siempre terminan con lo mismo el juego para mi gusto es concepto te hago una pregunta ¿y cómo llegas a la metodología de trabajo para llegar a todo lo que conseguiste? a partir del concepto si vos a un jugador lo agarrás y le decís tenés que hacer paralela ahora le decís al revés tenés que cortar para ganar ¿para ganar qué? para ganar un espacio y que la pelota te entre ¿dónde irías? obviamente nosotros dirigimos jugadores que ya tienen los conceptos que tienen las habilidades y que conocen la estructura interna del juego yo no tengo necesidad de decirle a Grasso o a Mariano Cardone que ahí Figu lo tuvo anda a la paralela por ahí le tengo que corregir otras cosas Mariano lo que yo te pregunto es la metodología que usás vos de trabajo para llegar a eso nosotros fundamentamos todo el trabajo en la periodización táctica en selección argentina la periodización táctica nosotros tenemos divididas algunas tareas que tienen que ver con la intensidad táctica ¿qué quiero decir con esto? que esa intensidad táctica está vinculada a la carga cognitiva que implica esa tarea para ese momento para ese jugador y para el equipo entonces ¿desde dónde se soporta generalmente las tareas significativas? ¿desde dónde partimos? ¿no en una unidad de entrenamiento? desde la entrada en calor o el trabajo con el profe hasta el final todo orientado al modelo de juego pasando desde el método analítico pasando por tareas jugadas volviendo al método analítico para explicar esto pero no con conos sino con referencias espaciales yo me compré unos unos inflables que tienen un metro setenta aproximadamente entonces imagínense que los inflables son los rojos si yo tengo que trabajar esta situación por ejemplo ¿no? otra jugada que hacemos que no la marcamos que tiene que ver con el jugador que da el pase y el comportamiento eso es para que no lo lean estas dos jugadas las guardamos porque se nos complicaba alguna situación en el mundial las ensayamos pero no las no las habíamos practicado en situación de partido nunca porque la queríamos guardar y como no la marcamos ¿sí? sino que el comportamiento está dado a partir del pase y del comportamiento del hombre o desde el comportamiento del hombre a veces ni siquiera el pase por ejemplo lo ensayamos así entonces este movimiento es toca estira estira viene al bloqueo gana y a partir de ahí es siete salta pase afuera pase afuera continuación continuación uy se me fue entonces lo ensayamos primero en forma analítica y después le agrego realmente si trabajo de cuatro agrego tres jugadores pero le dejo los le dejo los muñecos le dejo los inflables para que se reduzcan más los espacios y tenga que buscar bien ajustar esas líneas de pase y que empiecen a reconocer después saco todo y hago un juego por oleaje con ataque posicional con un tipo de defensa establezco el tipo de defensa y a partir de ahí vamos corrigiendo las orientaciones cómo redistribuirnos pero desde lo analítico y después pasando por tareas ya sea de juego modelado de juego reglado de juego condicionado de alguna tarea jugada siempre orientada al modelo de juego siempre si yo voy a trabajar por ejemplo situaciones de ataque circular y aparición en la entrelínea y tercer carril con giro del juego para el uno contra uno mis primeras tareas están vinculadas al gesto técnico para traerle la memoria motriz inmediata al jugador cuál es el fundamento que va a aplicar después entonces parto desde lo simple y mis entrenamientos no duran más de una hora y media lo que pasa es que van aumentando en complejidad y en intensidad pero si querés eso por ahí sería para otro momento lo podemos desarrollar mucho más vamos a las imágenes ¿no? ¿estamos bien con el horario o estamos hasta los huevos? estamos hasta los huevos me parece esta placa habla un poco de todo lo que fui hablando después si el que la quiera se la pide a César acá vamos a ver el momento uno con un posicionamiento de cuatro con alguna rotación básica ustedes saben que el juego de cuatro es un juego en espejo de dualidades conforme uno desaparece el otro debe desaparecer y un movimiento siempre debe compensar al otro ¿verdad? para poder tener estamos hablando de cómo reestructurar para volver a estar ordenado de cuatro en este caso ante una defensa individual con movimiento hacia las diagonales entonces conforme uno desaparece otro aparece en este caso tenemos solo un pase posible que es interno con interno ¿sí? entonces el movimiento básico de reestructuración y decía que un movimiento debe compensar al otro se presupone y se sobreentiende que si hay dos cortes largos perdemos reestructuración entonces si hay un corte largo el siguiente tiene que ser compensatorio para poder reestructurar rápidamente el modelo ¿me explico? dale dale play es sencillo chicos esto lo saben dale ¿no arranca? ahí está ahí está estamos en rotación básica no se vio boludo hablé dos horas yo mirando mi computadora y no me cagaste o no pibu me cagó no se vio nada mala mía mala mía ahí va estoy durmiendo César no 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 perdón perdón ahí está a mí se me fue el carajo bien ahí tenemos todo lo que expliqué recién conforme uno desaparece juego en el espejo un solo pase interno con interno no hay combinaciones intersectoriales las combinaciones en los desmarques se están dando a partir del mismo sector del compañero del sector en espejo ¿sí? generalmente este tipo de movimiento lo que hacemos es lo que decía antes si hay un corte largo el siguiente debe compensar el modelo para volver a estar de cuatro ordenados a partir de estos primeros movimientos vemos si encontramos la ventaja si a partir de fijar o no encontramos esa diagonal el giro del juego ¿sí? para jugar situaciones contra uno y a partir de ahí descomponer ese formato para empezar a jugar ¿me expliqué esto o no? ¿sí? ¿entendió? sí, sí entonces ahora estamos jugando con un pase posible otra de las variantes la rotación en aspeo acá ya vamos a buscar situaciones más de paralela por eje o por calle interna que es donde a mí me gusta que se jueguen las paralelas la calle interna ustedes saben que es ese espacio si tomamos los dos cuadrantes de 10 metros que dividen en el plano horizontal estar en la cancha dividir en una línea imaginaria más esos 10 metros en 2 de 5 esa calle interna es a la que me refiero son esos 5 metros entre la línea del siguiente cuadrante y la banda entonces ahora movimientos ya para buscar paralelas dale un play no, no, no te fuiste al carajo estamos en rotación con aspeo a ver dale ahí estamos despertate ahí estamos con la entre línea estamos muy bien hay movimiento ya vuelvo para atrás y estamos en rotación de aspeo ya exacto avanzo o me quedo seguimos con un pase posible interno con interno pero ahora ya la combinación del interno es hacia el siguiente cuadrante entonces ya empieza la combinación intersectorial estamos jugando con un pase posible ustedes saben que las ofertas que da el parado de 4 son amplias y diversas y nos permite jugar de frente es algo que a mi me gusta y mucho porque como busco intento tener por lo menos en selección jugadores desequilibrantes en el 1 contra 1 y que puedan jugar esas situaciones de frente a mi me gusta que mis equipos jueguen buscando esas situaciones bien vamos a la otra generalmente pone pausa pone pausa pone pausa vamos de vuelta hasta que se forme el triángulo y la aparición del hombre en la entre línea ahora gira no ahí te fuiste el carajo para que se me pasó ahí está no esa es sí sí entonces en este caso estábamos jugando con un pase posible y ahora aparece el siguiente pase no 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 esa no es es esta es esta pero no me frena un pase segundo pase posible la entre línea tercer pase posible el giro para esa entre línea y la construcción del tránsulo cuarto pase posible el desahogo del juego por el lado contrario entonces ¿cómo reestructuramos el modelo a partir de la aparición en la entre línea de un interno naturalmente sale hacia banda el otro reemplaza y baja a partir del pase o no comando el eje si quiero construir situaciones de alineación y ya pasar a un formato de tres con falso si tengo ventajas sobre el lado donde vengo hacia donde estoy orientándome con la pelota puedo jugar esa situación o volver a revertir el juego para tener situación uno contra uno por el lado contrario entonces siempre lo mismo ¿y cómo aplico el concepto? si yo me acerco con pelota o sin pelota el otro se aleja si estoy atrás y se está alejando me acerco si desocupa ocupa ahí están los conceptos ven toca miren toca dale desocupó ¿quién ocupa? desocupo ocupo toca desocupa ocupa ¿cómo transformo eso? si me acerco me alejo concepto lo de coquito vos me decías ¿cómo hacemos? y diciéndole así es mucho más simple ¿o no? después lo podemos complejizar porque yo a esto le puedo poner una carga cognitiva que el tipo se haga uno de pelote bárbaro y donde obligue a jugar desmarques sin recibir atacar los espacios y podemos empezar a complejizar lo que es la idea estamos hablando de enseñarles a ellos de qué manera pueden reestructurar el modelo después le ponemos los oponentes o le ponemos a esta tarea analítica un componente que suba la carga cognitiva y el efecto de toma de decisiones y de comportamientos entonces ya desde el primer momento desde el método estamos llevándolo a que pueda pensar a que tome decisiones y que utilice los conceptos para entender si a eso le agregamos corto para ganar corto para bloquear corto para parecer o corto para apoyar sabiendo que si hay un corte para apoyar tiene que haber otro corte para parecer y tiene que haber un corte para ganar entonces si yo estoy apoyando vamos a ponerle un número el que tiene la pelota es uno el que va al apoyo corto es dos al pase corto digo ¿no? el que va al apoyo a la diagonal es tres y el cuarto es el pase menos posible bueno el cuarto es pase de amplitud profundidad el tercero es pase de apoyo el segundo es pase es pase corto vamos a la siguiente dale ¿qué tenemos ahí? a ver ¿qué pusiste ahora? porque no veo ahí estamos con rotación circular y estamos en salida de tres bueno ahí estamos salimos de cuatro no pudimos quedamos con falso pivot ponele y empezamos a rotar de tres en este caso rotan los cuatro ustedes saben que la rotación circular puedo dejar el pivot fijo también ¿no? lo mismo desocupo, ocupo si me acerco me alejo corto para ganar el jugador que va a la entre línea corto para aparecer perdón jugador que va a la entre línea corta para ganar jugador que corre y juega amplitud o tercer carril ¿sí? y el apoyo a partir del corto para aparecer el apoyo corto o ese pase corto y el apoyo corto que el que sigue detrás para poder tener el desahogo del juego en caso de haber conseguido la sobrecarga defensiva en ese giro defensivo mayor densidad giro situación de uno contra uno a partir de ahí comportamiento ¿no? ¿vamos? ¿qué viene ahora? rotación circular y ya creo que estamos con pasemos la siguiente placa porque ya lo expliqué todo de última que después se la pidan lean y cotejen si lo que hablamos está reflejado ahí momento dos comportamientos bien desde el concepto ocupar el espacio porque ya no estamos en el concepto de de distribuirnos ya hay un momento reactivo ¿sí? el comportamiento es reactivo estamos parados estamos parados de cuatro como dándole el marco de organización habíamos dicho ¿no? entonces ahora viene el primer corte a partir del primer pase o a partir de que baja la pelota el arquero entonces comienza un momento que es reactivo el comportamiento debe ser reaccionar y a partir del concepto es ocupar el espacio buscando ¿qué? como objetivo esos principios tácticos generales de este momento que es buscar superioridad a partir del corte o inferioridad después el tipo de corte que voy a hacer vinculado al tipo de defensa que reciba entonces las reglas para ese momento es intentar jugar sobre cargas ¿sí? tener tres líneas de pase que es lo que habíamos hablado una en profundidad amplitud y profundidad si estoy jugando de cuatro si estoy jugando con pivot voy a tener más profundidad que amplitud obviamente la amplitud va a estar dada en esos desmarques de ajustes para mantener líneas de pase abiertas un pase corto y un pase de apoyo que puede ser más corto o más largo y ahí la intervención del arquero bajó una situación de mayor superioridad y de la prolongación de los triángulos ¿sí? y la combinación de esos triángulos entonces el objetivo es siempre tener líneas de pase y tener salidas del balón después los comportamientos vuelvo a repetir insistir van a depender de qué presión haya la pelota y cuáles sean los comportamientos tácticos de la defensa rival los principios sus reglas y el momento que esté jugando la altura de la pista bla 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 ¿sí? entonces como reglas sobrecarga tres líneas de pase como como el armado en la distribución tiene una intención táctica en función de perfiles y esas sociedades que yo hablaba socio-afectivas no solo cualitativas ¿sí? vamos a intentar jugar situaciones cualitativas ¿me explico? o sea que el que va a jugar de interno tenga unas determinadas características y que el que juega de interno del otro lado tenga una determinada característica y si la aparición va a ser ante cambio de oponente cortar por espalda para atacar el cambio y jugar en ese pasillo para jugar la situación de dos que esa relación de dualidad sea de calidad entonces de perfiles y de calidad claro que no siempre contás con un plantel que te permita esto y tampoco creo que puedas tener un plantel en un equipo salvo que tenga grandísimos presupuestos que todos los cuartetos puedan jugar lo mismo tal vez tenés un cuarteto para jugar de cuatro entonces ¿cómo es el armado? los tiro en la cancha establezco los movimientos y que los jugadores lo cumplan o a partir de ponerlos en la cancha que entiendan cómo cuando tengo tiempo poder distribuirme cómo voy a ocupar para generar esas combinaciones que me den calidad y posibilidad de éxito y eficacia y de ventaja sobre el otro no solo desde lo numérico a partir del movimiento sino desde la ventaja individual vamos a algunos algunos movimientos que ofrece el modelo no son jugadas preestablecidas salvo dos una que voy a mostrar ahí y otra que muestro en pizarra dale bueno justo es esta poné pausa poné pausa bien paso a la pizarra venía a la pizarra si venía a la pizarra bien si vamos si ustedes después tienen la posibilidad de tener el powerpoint y van al mapa del juego de selección van a ver en el en el juego combinativo ¿sí? como variante el juego preestablecido y debajo de eso van a ver un uno de los itens que dice cuatro puños ¿sí? bueno cuatro puños es esa jugada ¿está? entonces la jugada es riesgosa bueno a ver todo mi juego está basado en eso ¿saben? a mí el jugador de el cuarto hombre que muchos lo ponen siempre barriendo para poder ser balance defensivo a mí me gusta ponerlo en situación de ataque porque en definitiva siempre vamos a tener un jugador para el balance en caso de tener que reestructurar el tema es son los tiempos y los desplazamientos y cómo va llegando y cuándo y cuándo no ataca qué distinto pero soltar al último hombre para mí se sorprende se sorprende siempre entonces ese tiene un poco la idea esto es cuatro puños dos internos ¿sí? entonces acá es el único momento donde muchas veces como selección argentina tenía tres zurdos ¿sí? y tenía exceso de derechos y jugadores que podían manejarse con con pierna el caso es que muchas veces nos pasaba que en algún momento quedábamos con tres derechos metíamos los dos internos derechos ¿me explico? y el zurdo lo poníamos en el pase de amplitud y profundidad con esa intención de profundidad entonces jugamos perdón se juega ahí viene el giro y viene la situación de bloqueo y continuación ¿me siguen hasta ahora? sí ¿sí o no? sí, sí entonces acá todos los comportamientos que expliqué antes ¿no? nosotros trabajamos mucho esto pero mucho en cuanto a las reglas entonces si logramos ser efectivos acá en este viaje o sea viene el pase ¿no? vamos de vuelta viene el pase este fijó viene el pase viene el giro en esta orientación este ya tiene que estar fijando acá en este caso vamos a suponer que hay marca individual y venir a ajustar el espacio porque si hay ventaja no hacemos el movimiento este ya lee y gana paralela ¿me explico o no? ¿sí o no? sí no me dicen nada pero en este caso la intención es buscar esto en esta continuación vamos a venir a buscar bloqueo acá tenemos dos zurdos entonces un zurdo un zurdo y los dos zurdos son los dos internos eso quise decir a partir de que este hombre empieza a aproximarse este empieza a ganar ¿me explico? cuando viene el bloqueo este ya va a intentar salir a la diagonal para ver si puedo jugar esta continuación o puedo directamente ganar acá el arquero sale del espejo del espejo del arco por si se quedó sin línea de pase jugar el desahogo el giro y la situación de uno contra uno que nos agarra con el tercer hombre corriendo al espacio y con el que hizo la continuación a partir del bloqueo atacando el eje jugando aclarado o situación de dos ¿me expliqué? sí Ari no te contesta porque tienen bloqueados los micrófonos porque si no se escucha la escucha contésteme alguno como para que me sienta acompañado si no sí yo te contesto ¿hay alguna pregunta que quieran hacernos? ya se fueron todos yo por lo que veo es que usás mucho el bloqueo sobre las bandas Ari te gusta mucho el bloqueo como ayuda para el aclarado ¿no? pero sí el criterio y el objetivo es buscar ese bloqueo pero a partir del juego de dos y esos esos triángulos para jugar la sobrecarga y tener la posibilidad de girar y tener el uno contra uno o el ataque en progresión al espacio a partir del tercer carril ¿y el que va a bloquear bloquea y gira? ¿apoya la espalda? ¿o te permite? el que va a bloquear va a intentar rolar sobre una vez que divide en el plano en el plano al hombre ¿verdad? claro ¿sí? tiene que dividir al oponente para partir de ahí es el jugador que tiene el balón pasar más lo más pegado posible en este caso no en el plano horizontal sino yendo a la diagonal porque viene con pierna hábil ¿me explico? con pierna cambiada perdón para poder tener pase el tercer carril pase de progresión en esa superioridad que le está dando la padección del tercer hombre que está haciendo la sobreposición como le dicen ustedes o el desahogo con el arquero ¿sí? el desahogo con el arquero para volver a girar o para que mismo el arquero se encuentra ventaja el que corrió la pelota entre bien y el balance ¿quién es? el que dio el pase que decide después cuándo atacar ¿vamos a darle un poquito de continuidad a los videos? sí acá hay alguien que está preguntando Nacho Nacho ¿cómo? Nacho ¿qué haces? hola Ariel un gusto ¿quién es? ¿Nacho qué? ¿Cabral? Nacho Neri hola Nacho ¿cómo te va? bien escucháme el tema que acá vos tenés yo por ejemplo dirijo Bafi pero vos tenés AFA también que el bloqueo es finito que no te lo cobren acá utilizar tanto el bloqueo está medio dura la cosa todavía no como que no se adaptó yo utilizo el bloqueo no como contacto sino que tiene que frenar 50 centímetros que se crean ok listo el secreto de un buen bloqueo no está en el bloqueo el secreto de un buen bloqueo está en la amenaza que jugó el jugador de uno contra uno que tiene que jugar con los tiempos de la llegada del bloqueo y esa amenaza en la fijación del mano a mano ¿me explico? y a partir de ahí aprovechar la aproximación del compañero que va a intentar bloquear sin contacto para rolar rápidamente mirando siempre el balón y ese hombre que tiene el balón hacer el ingreso ¿sí? con ventaja para jugar cualquiera de los tres pases posibles sí ya la pérdida de vista del que está defendiendo de la pelota o del movimiento ya con eso prácticamente ayuda si te queda y él es el que te choca el concepto de llegar a 50 centímetros rolar para que en todo caso si el defensor quiere saltar se encuentre con tu espalda y te encuentre ya orientado hacia adelante para ganar ¿me explico? sí gracias tengo un problema muchachos César porque tengo que ir a buscar la batería no tengo un enchufe cerca entonces tengo que ir a buscar un alargador porque me estoy quedando sin batería en el teléfono y eso que lo había cargado pero si querés César ¿por qué no dejas que corran las imágenes? porque igual son todos movimientos y variantes para que los muchachos vayan viendo y yo busco en un toque el cargador y la largue dale dale para que comparto bueno esto es lo que vimos gracias 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 Ya estoy, ¿eh? Vale Perdón, pero Estamos en el bloqueo en directo Ah, bueno Son variantes Son algunas Algunas de las tantas combinaciones Que ofrece Ese parado en el ataque posicional ¿Sí? Sí, sí Son todas variantes De movimientos A partir de esa construcción Desde la sobrecarga Esos triángulos Esas dualidades que se pueden jugar O generar Con el objetivo De siempre, ¿no? Pero intentando darle alguna variabilidad Al ataque Para no ofrecer Situaciones De estabilidad defensiva Y dar mucha incertidumbre Triángulo Pared Es muy utilizado por nosotros también Hay movimientos que ustedes usan Y mucho No es nada nuevo Quiero ver si está cargando esto Acá tenemos un tema Para debatir Que le hablamos con Coco Que muchas veces abusamos Acá Acá hay que hacer El triángulo La pared no se respeta No veo que se respete mucho En el juego Hoy por hoy Escuché César Disculpame ¿Cómo? Que las paredes No se están respetando mucho Hay abuso mucho A veces estamos tan cómodos Ahí que cada vez que entra Pocos corren Sino que prefieren el rebote Y meter el pase A la tercer calle El jugador es vago No quiere correr Por eso muchas veces Reestructura tarde Claro Primero porque Nos desplazamos A espacios sin sentido Muchas veces Utilizamos cortes largos Cuando la jugada Merita corto Y después Porque tardan en reestructurar Porque vuelven al trote Y de espaldas Claro Mucho bloqueo Del lado del uno contra uno La ayuda constante Es bloqueo ¿Viste, Coco? Vuelvo a decir algo Que es importante Mientras ustedes van Ven las imágenes Todo se trata De buscar ventajas Y desventajas Tratar de evitar Las desventajas ¿No? La defensa va a tratar De buscar situaciones De ventaja Igual que el ataque Y de evitarlas O promoverlas Obviamente ¿No? Pero se trata Exclusivamente De eso Y de que nuestros jugadores Puedan reconocer ¿Dónde está la ventaja? Ahí por ejemplo Hay que Ante presión al balón Un doble toque A Chique Y directamente Fuego largo Entonces Cuando hay presión Necesariamente Tiene que haber A Chique A la pelota Máximo Un primer pase Un segundo El tercero Tiene que ser largo O el segundo Mismo Ya tiene que ser largo Porque no hay tiempo Salvo que aparezca Una situación De uno contra uno O De desequilibrio Individual A partir de Atacar la pelota Y hacer un Tac Una balanza O fijar para ganar Ahí vamos a ver Acciones de juego La construcción Del triángulo El aclarado El uno contra uno No sé si se ve bien Todo Si acá aclaramos Que está La segunda Va en cámara lenta Claro El primero Es velocidad normal El segundo Va en cámara lenta Para que puedan ver Paralo César A ver Ahí está el triángulo En este caso Corta y aparece Uno corta Para ganar Bueno Es una lástima Porque yo acá No lo veo bien Che Lo veo cortado ¿Por qué no preguntás A ver si los muchachos Lo ven bien? Ahí ¿Lo ves de coco ahí? Yo veo bien ¿No se corta? Se ve medio pausado Pero bueno En todo El segundo Está en cámara lenta Igual Aparición ¿Ves? Corta para aparecer Corta para ganar Corta para apoyar Y tenemos amplitud Del lado contrario Obviamente El chelo Tendría que haber Atacado el espacio Del eje Va caminando Pero él tendría que haber Atacado el espacio Con cuatro Y asegurarnos también Ante posibilidad De rechaces La posibilidad De tener cubierto La mayor cantidad De espacio Y poder capturar El boom Acá tenemos Ataque con pivot En este caso Un ataque directo Con pase largo Jugador que es salteado En el pase Corta el espacio ¿Ven el ala Cortando el eje? Esa es una de las reglas Que hablamos Ante salteo Ahí va el bloqueo Continuación Junta Aclarado Uno contra uno Remate externo Fíjense que En esa jugada El lugar que ocupa Marco Que es el que define Está ocupado por Matías Rima En primera instancia La ventaja está De ese lado Pero decide girarla A la situación De dos contra dos Hay un desocupar O ocupar Para ir a bloquear Intentar buscar Una continuación Y Matías Que le desocupa El espacio A Marco Entonces le ofrece Pase interior A Marcelo A Marcelo Para darnos el tiempo Pase Pires Lo interesante Lo interesante De la distancia ese corte era largo, ahí estamos organizando en este caso una aparición en la entrelínea para aparecer y continuar jugando, toco y corta, desmarque de ajuste, bueno se cae justo porque la cancha estaba imposible ese día, invasión del lado contrario y después bueno, Marcelo define a Lomez Colatti, ¿no? Yo la verdad que lo estoy viendo mal, voy a ver si lo puedo seguir con la computadora porque a mí se me corta mucho No, se ve, se ve, yo lo veo, yo lo estoy pasando A mí en el teléfono se me parece que está cuadro por cuadro, yo lo veo bien Bueno, yo creo que recuerdo las jugadas Esta es una alineación, nosotros llamamos alineación o sobrecarga No, está bien, es una alineación eso, ahí alinea bueno, pero fíjense ahí, parala ahí César, parala ahí Vos fijate, nosotros hacemos una alineación en el momento de la alineación, paralo, antes que hagan el movimiento En el inicio de la jugada No me frena, eh Ah, qué cagada Ahí está, ahí está, ahí está Paralo ahí Ahí tenemos, juego de uno contra uno, para mi gusto está pasado Sí Colt Colt ya está buscando el ataque al segundo palo, que no está mal porque puede haber un achique de Sandro que es el que está sobre la banda, el segundo hombre Matías está achicando la posición del balón y va a dejar pasar, ¿por qué? Porque el franceta está marcando por dentro ¿Me explico? ¿Se entiende? El jugador que está iniciando la alineación y el corte La alineación y el corte está jugando por dentro Por lo tanto, favorece el pase afuera Entonces Diego ya está ganando porque Sandro podría haber achicado y metido Pero miren cómo resuelve Sandro Por eso digo que Nosotros tenemos que generar los movimientos Porque Sandro Resuelve brillantemente para sacarse la presión de encima Y fíjense cómo Vuelve A resignificar el espacio Matías Que juega cortando Viendo que el compañero está en el segundo palo Frena y ajusta el espacio Eso, lectura y concepto Acá estamos con una animación de giro No, acá vamos a ver Frenalo, frenalo Que esto es en realidad lo que yo quería dejarles Y que a mí me encanta Y que lo implementamos Ya cuando estaba en Villa Pearson Lo empezamos a ensayar en el 2009 2010, no recuerdo 2010 creo Y recién lo empezamos a implementar Cuando yo ya prácticamente me estaba yendo al club Sobre el 2012 Que son los cortes inversos Así que les preparé Dos animaciones para ver dos situaciones Y después un video Con unos cortes de Brasil Donde van a poder ver Las variantes que ofrecen los cortes inversos O las invasiones Como le gusta decir a César Directas, indirectas Según si viene el balón o no A partir de formación de 4, de 3, de 2, 2 Y las ofertas de pase que genera A partir de ese juego Así que les dejo solamente Recuerden que nosotros Ese movimiento Lo hacíamos Dentro del marco del juego directo Ponelo, ponelo cabezón Van a haber dos animaciones Y después ya dos minutos De movimiento De jugada Ahí está lo que hablábamos antes ¿Verdad? Ahí viene el corte indirecto En este caso Ganar diagonal El otro Con juego interior Que es lo que les contaba Conforme uno desaparece El otro aparece Ganó y atacó el espacio Una jugada sencilla Es simplemente A modo de demostración Porque no están comportados Los amarillos Obvio, ¿no? Simplemente para mostrar el movimiento Y dar una referencia De espacio Lo van a ver bien reflejado Ahora en las imágenes de video Yo me la voy a poner acá Para Para poder acompañarla Hay imágenes De fútbol español También De la selección Brasilera Y de la liga Brasilera Esto Parrilla Y a Coquito Le encanta Me parece, ¿no? Ahí viene Corte inverso Bosteo Corte Soy salteado Y aparezco Favorece Liberación De la banda Uno contra uno Piso Pivot Aclarado Uno contra uno Pivot Aparición del tercero Por fuera No hay ventaja Ventaja del lado contrario Giro 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 Ataco el espacio Corte sucesivo Otro de los detalles Que por ahí Podríamos hablar La posibilidad De lo que yo digo Eso sería un corte primario Para mí Si se da una dualidad Del lado Donde no está el balón Con los otros dos hombres Yo les llamo Corte secundario Y para mí Eso desestabiliza Cualquier defensa Siempre que no haya Presión al balón ¿No? Otra vez En este caso Fijar para ganar Una sobreposición Con el pivot En el plano vertical Se duerme La la contraria No decide Quién toma Diagonal Aparición Pegada natural Posibilidad De finalización A partir del remate Bueno Ah Yo estoy retrasado Perdón Bueno De mi parte Dejarles ese mensaje Y Un mensaje más Que creo que es necesario Somos Nos toca Este momento Este momento En la historia De nuestro deporte Si querés Poner el cierre La placa Así La última Ahí estamos Por un futsal unido Mejor del que somos Y que alguna vez soñamos Dejarle simplemente Este mensaje Sé que está Vicente Tengo una historia Con Vicente Que Vicente Ni debe saber Se la conté Ari Se la conté Se la contaste Muy graciosa No hay Un poco Entender que Estamos viviendo Este presente Del futsal Y nosotros somos Actores principales Responsables De proyectar Nuestro deporte Al futuro Y no podemos Desconocer De dónde vinimos Cuáles son nuestros Orígenes De dónde nació Nuestro deporte Qué cosas Representa Yo no entiendo La proyección Y la construcción A futuro Sin el respeto De la propia historia De nuestros ancestros Para mí no hay Un futsal moderno Ni un futsal antiguo Hay un Hay un proceso histórico Que se va desarrollando A partir del transcurso Del tiempo Y el tiempo Es algo que no No podemos contener Y nadie puede frenar El tiempo se va Y para poder Tener este presente Nosotros Mi generación Que ya es De mediana edad Para adulta Y los jóvenes Que vienen detrás De nosotros Tiene que ver Con El gran esfuerzo Y el gran sacrificio Que hicieron Otros Nuestros ancestros Los antecesores Por lo tanto No tengo ninguna duda Que aquellos Con su impulso Con su deseo Con los sueños Con la pasión Que tenía Podrían dirigir Tranquilamente En este futsal Como todo deporte Y como todo en la vida Las cosas Van evolucionando Y se van complejizando Y se van encontrando Nuevas respuestas Y nuevas formas Pero no es que Hay un futsal Antes Y un futsal Después El futsal Es uno solo Parte desde un origen Y debemos ser Agradecidos Mirar hacia atrás Saber quiénes son Y para que Cada uno Nosotros estemos Nos proyectemos Hacia adelante Es porque Otro atrás Allanó el camino Y fue dejando esto O sea Para que aparezcan Lucubia Es porque hubo Un Vicente antes O hubo Un Larrañada Entonces para que Haya un Facu Un Nacho Un César González Un Coco Un Ariel Antico Es porque hubo Otros Los López Y tantos otros Del futsal de AFA Que abrieron el camino Y de mi lado Para que yo llegue A selección argentina Es porque atrás mío Estuvo Miguel Esleuch Un Topo Del Rey Y tantos otros Entrenadores Un Torfe Grandísimos Entrenadores En esa realidad Y en ese deporte Entonces Valoremos Lo que tenemos No desconozcamos De donde venimos No despreciemos La otra vereda Ni de un lado Ni del otro Y entendamos Que el futsal Es uno solo Y lo que condiciona El andar De los equipos Son las mismas competencias Y las mismas organizaciones Y que tanto De un lado Y del otro Hay mucho talento Mucho recurso humano Y muchas capacidades Y tenemos En los dos ámbitos Hoy Estamos mirando Al mundo Desde la cima Porque somos Campeones del mundo Entonces Algo hay Entonces Para los resultadistas Y los que miden Todo de lo numérico No nos olvidemos De eso Entonces Imagínense Todo lo grande Que podríamos ser Si saldríamos De las diferencias Circunstanciales A nivel Dirigencial Que no las tenemos Nosotros Los entrenadores Y que no las debemos tener Y a los más jóvenes Respetar Respetar a los que están ahí Y agradecerte a vos César Porque yo sé El esfuerzo permanente Que haces Para mejorar el deporte Desde el lugar Que te toca Permanentemente Desde las capacitaciones Desde formarte Desde unir De un mensaje sano Siempre conciliador Siempre integrador Así que Te agradezco El puente construido Y que me hayas permitido Como tantas veces Cruzarlo Volver a casa Y volver a cruzarlo Ojalá algún día Podemos estar todos En el mismo territorio Gente Bueno Ari De Yami Gracias La verdad que Es un gusto Tenerte Y escucharte Siempre Y bueno Ojalá Es el sueño de todos Tener un futsal único No sé cuántos jugadores Hoy por hoy No te puedo decir Cuántos jugadores hay En lo que es AFA Sé que hay En solo el capital En la En la CAFA Hay 7000 Pero Tener toda esa multiplicación De jugadores Para que seleccione Hoy Matías Pueda poder preseleccionar Es Sería magnífico Hoy La CAF Tiene 45.000 En todo el país Imagínate AFA convive con Bafi Con la AFA Hay un montón de ligas Que participan No hay ningún tipo De problema De impedimento Yo creo que Es hora De que abran La charla Me encantaría Me encantaría Unifiquen El interior Es una cuenta pendiente Para AFA Y ahí está más desarrollado En lo que es CAF Y bueno Yo como empecé jugando Como Antico Como Pucho Noriega Que hoy está En selección Nos iniciamos jugando En la Liga Madre Bueno Vicente mismo Vicente también Creo que habrá empezado Ahí Vicente fue jugador Un tongo Me parece Para que lo lleve No lo que pasa Que estaba con uno Que después se convirtió En presidente Y también era arquero Entonces ahí Entre los dos Se pisaba Los bonitos ¿O no Vicente? No Yo era peor que Vario Pero mejor que Bonetini Eso seguro No Hay varias reflexiones Empezaría por La Por una Del juego Si Si se puede Y otra Política Digamos Que también Creo que Puede valer la pena En el juego Con Dorito Y los que estamos En AFA O FIFA Yo creo que La altísima presión A la cual se somete Nosotros El juego nuestro Con mucha presión Muchísima presión Dificulta el ataque Posicional Los ataques posicionales Son muy cortos O No te queda más remedio Cuando vos tenés Equipo modesto Que tenés que tirarla Porque si no Te la roban Y te hacen el gol Absolutamente Entonces Me parece que Y yo esto Lo vengo ya pensando Hace tiempo El otro día Cuando En las preguntas De la De la Conmebol Que hicieron De la intensidad Yo contesté Otra cosa Para mí La intensidad No asegura Que el espectáculo Sea mejor No lo asegura De ninguna manera Y cuando veo Que el arquero Pues yo le pregunté Ahí un chico De Mendoza Me contestó Tiene la posibilidad De recibir una vez La pelota Aunque sea con el pie Cuando vos tenés una presión Alta Que vos puedas descargar En arquero Obliga a la defensa A reestructurarse Y para volver a presionar Le da la posibilidad Al que tiene la pelota Y está haciendo el ataque Posicional De hacer algo Porque si no La presión alta Te asfixia Y necesita Una calidad Muy alta Para poder romperla Que yo estoy en Chile Y los chilenos son buenos Con la pelota en los pies Pero como les cuesta Entender el juego Entonces Todas esas apariciones Y desapariciones No existen Te dejan solo Y te cuesta mucho Eso es Para que lo pensemos Lo que estamos en AFA Si no es buena Esa de poder dásela Porque nosotros creemos Que el juego Se mejora Cuando va al arquero Prácticamente No se la podés dar más No sé Y el arquero Cuando vos robás Y se la da La tira a cualquier lado Porque Cuando vos la recuperás Generalmente el contrario Te viene a presionar Para volverte a la robar Y si cuando vos estás jugando No se la podés dar Me parece que La regla De la AMF O de la CAF Es interesante En primera instancia Para analizar Eso quería decir Con respecto al juego No sé Ariel ¿Me entendiste? ¿Qué es lo que quise decir? Sí, entendí perfecto Le pasaba a los rivales Con la selección argentina A nosotros La presión No le permitía jugar Es la realidad Salvo Paraguay Y Brasil Por la calidad De sus jugadores Pero ellos Intentaban dividirlo Y tratar de jugar Un juego directo Creo que Se termina mucho En un juego directo Claro La intensidad Tiene que ver Con las capacidades físicas Y cómo han crecido También Desde Desde los comportamientos Tácticos Las defensas Hoy Fundamentalmente De la agresividad Obviamente Y de la lectura Esto requiere Resolver situaciones Más complejas En menos tiempo Y menos espacio Claro Yo creo que Esto puede ser Pero dependiendo Del tipo de calidad Usar el pase Con el arquero Del lugar del desahogo Me parece que Es interesante A mí me parece Que es interesante Porque Arias Te ponen En una Porque el que te aprieta Lo que quiere Es achicarte Los espacios Y que vos Disminuye La cantidad de pases Cuando te aparece Un pase De un quinto jugador En ese momento Porque vos estás Defendiendo con cuatro Te da una descarga Y una posibilidad De que tu ataque Posicional Que es lo lindo De este juego Y las transiciones Pero no el voleo De la pelota Ahora si vos me vas A presionar De manera tal Que yo no tenga Manera de salir El voleo aparece Y aparece Inclusive Entre los grandes Yo el otro día Tuve Los partidos En Argentina Están durando más Los partidos Que se están jugando Sobre todo en playoff Están durando más Y cuando duran más Es porque la pelota Está mucho tiempo afuera Y cuando la pelota Está mucho tiempo afuera Es porque se volea Pero bueno Esto es para pensar Y para analizar Con respecto a la unión Yo creo que hay Mucha responsabilidad De las dos partes Yo conocí procesos De unión Que no se llevaron Adelante Porque las dos partes Se pusieron de acuerdo En algo En no acordar Era Desde la misma Directiva Que venía Hacia nosotros Desde el exterior De la FIFA Había Una idea De incorporar Pero Ni desde la CAF Hubo voluntad Ni tampoco De los dirigentes Que estaban en ese momento En Argentina Yo soy de Rosario Ariel Conozco Conozco Toda tu historia Buenos Aires Buenos Aires Absorbe mucho También Hay varios factores A analizar Ustedes no se dan ¿Vos sos de Buenos Aires Ariel? Sí, yo soy Acá de Buenos Aires Ustedes no se dan cuenta Yo me doy cuenta También porque Yo estoy en Santiago Y a mí me putean Los de Punta Arena ¿Te imaginás? Punta Arena Está 3.000 kilómetros Y quieren jugar Y tienen derecho A jugar Lo que ellos no se pregunten ¿Cómo financiamos? Porque Nosotros en Chile Tenemos un torneo Absolutamente gratuito Ni árbitro Ni localía Ni policía Ni ambulancia Ni médico Ni nada Nadie paga nada Imaginate que la NFP No va a querer Hacer un torneo De 100 equipos Porque le va a salir Más caro el fútbol Que el fútbol Entonces A veces Hay que tener Hay que razonar Y ver esto La capital es muy absorbente En Argentina Y la La AFA O nosotros No voy a decir la AFA Porque parece que fuera otro Nosotros Nosotros No hemos sido capaces De ofrecer al interior Alguna solución Que permita Que la gente De la CAF Dude Si nosotros Somos mejores O peores En el buen sentido Quiero que me explique Mejores o peores Como para poner Como para poner Un adjetivo Como para poner Un adjetivo Y por lo tanto ¿Qué querés que haga El mendocino? ¿Se queda a jugar En Mendoza? Si nosotros Ofrecemos una liga nacional Donde vos jugás Tres partidos Y quedás fuera ¿Qué liga nacional Es esa? Me explico Y además El análisis Que tenemos que hacer Es que además El fútbol Tampoco está Desarrollado En La Pampa En La Pampa O en Neuquén Está muy poco Desarrollado El fútbol Y por lo tanto El fútbol Tanto de la CAF Como el nuestro Entonces Hay que reflexionar Un poco Y ver De qué manera Podemos llegar A una A una unión La A Nosotros FIFA AFA Con Mebol Tienen que tratar De ofrecer Mejores cosas Que lo que hay En La CAF Y si no Tienen que tratar De hacer un acuerdo Y si no Seguimos así Divididos No hay demasiada Mujones El secreto Es ese Y es generar Las condiciones También Haciendo un análisis Profundo De cuál es La realidad En cuanto Al mapa Geográfico A la distancia A los niveles De desarrollo O sea Que hay que hacer Un plan Absolutamente Integral De desarrollo Del deporte Siempre va a haber Zonas Que van a tener Mayor O mayor Participación Por calidad Por presupuesto Por determinadas cuestiones Ahora no se puede Descudiar la otra parte Porque en definitiva Es ampliar un poco Las bases del deporte Para que Primero que sea Una oportunidad De inserción social De transformación De las personas Y después tener El ámbito Donde podamos Contener El alto rendimiento Y aquellos jugadores Que permiten Que les permita Poder vivir Del deporte De lo que aman De lo que hacen Y que tienen La calidad suficiente Para darle Contenido A la distinta A la selección Argentina Entonces hay que Yo veo Como inevitable En el mediano O largo Mediano plazo La generación De un acuerdo Lo que pasa Que bueno También no podemos Desconocer Que es Hay una cuestión De intereses Como está organizado Pero sería Sería un tema Para Para debatirlo En otro momento Para una charla entera El tema de una ponente Mira A ver Yo simplemente Te pongo A ver Yo ya dije Mi posición Creo que nosotros Desde mi posición Cuáles son Nuestras responsabilidades O sea Nosotros tenemos Que ofrecerle Algo Al interior Estamos Porque al interior Hay que integrarlo En la AFA O en la FIFA O en la Comebol O en el acuerdo Esa es mi posición Ahora Te quiero contar Una anécdota Ariel Nosotros Neubel Estaba Grifa Grifa en ese momento Sacaba Batistuta Balbo Sensini Sacaba un montón De jugadores Y jugaba La Liga Rosarina En inferiores Jugaba Neubel Jugaba con Central Central Córdoba Y después jugaba Con Argentino Rosario Adiur Oriental Santiago Morning De Chile Morning Star Una serie de equipos Que están en Rosario Entonces Neubel Quiso jugar En la AFA Contra Boca Contra River Contra Racing Yo si hubiera sido Boca Digo Puta En Rosario Este tipo Grifa Está de le sacar jugadores Está sacando los mejores Estamos hablando de Batistuta De esa época Digo Juego ¿Sabés lo que le contestaron a Añul? Y por años Lo tuvo que hacer Porque la asamblea de clubes Yo no le he hecho la culpa A un dirigente de la AFA Porque no es la AFA Es la asamblea de clubes ¿Sabés lo que le dijeron? Son representantes Claro O sea porque Eso también O sea No es que el presidente de la AFA Hace lo que quiere El presidente de la AFA Hace lo que Los clubes quieren Después podrá Obviamente Tiene Alguna posibilidad De gestionar Y generar Pero cuando se te ponen Todo ¿Qué vas a hacer? ¿Sabés lo que le dijeron A Grifa Y a Añul? Sí, nosotros vamos a jugar Pero ustedes Nos tienen que pagar Los dos colectivos El pasaje Y la comida Sí Añul entró Escuchá Cuando escuchá bien En el año 89 En el 90 Añul jugó en AFA Por primera vez Y salió campeón de la cuarta La quinta y la sexta Pagándole el pasaje A los otros Para que vengan a jugar Entonces Hay que ver Esto hay que sentarse Y abrir la cabeza Y poner Un poco Todos los ingredientes También el interior Tiene que hacer un esfuerzo Porque también Y cuento esto Y corto Porque se va a hacer largo El presidente Añul Le dijo a Grondona Le dijo Julio Nosotros para jugar Fuxal Tenemos que ir a Buenos Aires Y Grondona Sabio El viejo Le dice Y bueno Si no querés jugar Con River Y con Boca Quédate en Rosario Y jugás con Con Morning Star Eso también lo tenemos Tenemos que entender Lo del interior O sea Todas las partes Tienen que entender Como es Una construcción Porque Si no Nos terminamos Puteando uno al otro Y no llegamos A ningún puerto Generosidad Generosidad Y humildad Que son las cosas Que a veces faltan Yo creo que estamos En un momento de cambios Este Gracias a Dios Este Se generó El nacional Salió la idea Obviamente Que siempre En una primera etapa Hay cosas Para mejorar Pero la intención Estuvo Y creo que Ya está el producto Seguramente Se va a seguir trabajando Y a futuro ¿Quién no te dice Se puedan sumar Más equipos Y se pueda llegar Está El formato ese El formato ese Yo lo discuto Vicente ¿Me dejás un segundito? Ari Ari Te agradezco Te saludo Que a las 8 Tenía que entrar En un Zoom Y estoy llegando tarde Desde mi casa Te agradezco Por la charla La verdad que Es un espectáculo Y nada Me quedaría escuchando Pero ya estoy 10 minutos atrasado Muchachos Les pido mil disculpas Mando un abrazo grande Coquito Gracias por todo Abrazo Coco Chico Disculpen Mira Condo Es muy fácil Ahí hay chico de Mendoza San Martín de Mendoza Jugaba En nuestra liga Se volvió a ir A la CAF Preguntale ¿Por qué No le es Atractiva A nuestra liga nacional? Yo no sé Lo que me va a contestar Si es que el chico está ¿Por qué no es atractiva? ¿Por qué prefieren Jugar O sea Lo que le dijo Grondón a los dirigentes De Ñuco Le juega con Boca Esto no quiere jugar con Boca ¿Pero por qué? Esa es la pregunta Que no tenemos que hacer Porque el formato De nuestra liga Es jugar cuatro partidos Y uno juega mal Que queda eliminado Claro ¿Sabés por qué? Es el primer punto Donde vos tenés que Date cuenta del fracaso Se puede mejorar Vicente Eso Yo creo que el formato No es único Se hizo Y bueno Yo creo que se puede Seguir trabajando A prueba y a prueba Si dan lugar A escuchar Algunas opiniones De alguno viejito Que hemos pasado Por toda la etapa Como dijo Ariel Yo pasé por los campeonatos Argentinos Ariel Donde comíamos los fideos Pegados en Formosa Bajo una olla Estaba la olla No había maniago Vicente Sigue pasando eso Hay mucho equipo importante En el interior Y todavía Sigue pasando Y todavía Nuestros dirigentes Festejan Porque valoran El esfuerzo De un equipo Que por ahí sale de corriente Y hace dos mil quinientos kilómetros De una caja mudancera Eso no está bien Yo creo que el deporte Tiene dos componentes Pero bueno Es lo que te digo Tiene un componente Profesional Con grandeza Ariel Tiene un Un componente Profesional Y después Tiene un componente Social Tienen que estar Las dos cosas Se tienen que contemplar Lo que pasa Mirá Yo no voy a decir Lo que habría que hacer En Argentina Yo te voy a decir Lo que yo quisiera hacer En Chile Para no Erir susceptibilidades En Chile Hoy Es mucho Olvídate Es mucho más débil Que en Argentina Pero en Santiago Más o menos La cosa está queriendo arrancar En Arica No hay absolutamente nada Arica Arriba de Bolivia En la altura Entonces Yo sabía lo que haría Un torneo sub 16 o sub 14 Le voy y le digo Al de Arica Mira macho Me tenés que Yo voy a jugar A fin de año El nacional en Santiago Uno por región Viene a jugar Vos me tenés que armar La selección Armarme la selección De lo demás No cargamos nosotros Y vos lo obligás Al de la región Acá hago un campeonato Porque cuando llega Pone a dedo El primer año Pone a dedo El segundo Lo van a putear todo Porque no armó Una selección Yo quiero una selección Es la selección De Arica En el formato De la liga argentina Que son clubes Se juntan cuatro gordos Y juegan como club No, pero aparte Vicente No es sustentable Económicamente Entonces Nosotros tenemos Presentado un proyecto Que esto me llevó A pelearme Con todos los dirigentes Obviamente Porque Ven fantasmas Cada vez que presentás Ideas y proyectos Que tenía que ver Con eso Con la construcción De selecciones provinciales Y articulado A partir de los gobiernos Provinciales Justamente Y las federaciones Ya conformadas Que hoy Ya generan Un gasto operativo Entonces Ahí está el punto Y el enlace Para tener un producto ¿Me explico? Y ahí es donde Hay que sentarse En una mesa Y construir Esa liga nacional A partir de las selecciones Provinciales Que ya tienen Representación Que tienen Presupuestos Y que tienen acceso ¿Cuánto año tenés Ariel vos? ¿Cuánto año tenés? 51 Bueno Nosotros jugábamos Mirá El campeonato de basque Yo digo condo Y es para todo ¿No? Condo El campeonato de basque Le decían que era El campeonato argentino Más argentino De todos Porque jugaban Las provincias Jugaban las provincias Nosotros copiamos En la FIFUSA En la AROFUSA En la CAF Copiamos ese formato Entonces eran Las selecciones provinciales En Santa Fe Jugaba Rosario Porque no había Todavía no hay Casi en Santa Fe Muy débil El FUXAL En la ciudad Hacían ahora Se abrió Alguna cosita Pero es muy débil Pero jugábamos Las selecciones Si vos lo hacés De selecciones Vos le obligás A los estamentos locales Que quieran jugar A que hagan un torneo Para elegir una selección Si vos ponés clubes Te juegan un equipo Nomás Nacional Y obviamente Pierde en primera fase Pero Luis Y en los lugares Donde está fuerte La CAF Como Mendoza Como Misiones No le interesa Jugar la Liga Nacional Nuestra Porque juegan Tres partidos Y después Tienen que esperar Seis meses Claro Pero el punto El punto de acercamiento Está ahí Para nosotros Para que nuestro deporte Tenga una liga El acuerdo Tiene que estar dado En esos términos Tienen que participar A partir de Las selecciones Provinciales Que ya hoy Tienen presupuesto Y que tienen acceso También a A los gobiernos Porque Hay que tener Una mirada Mucho más estratégica Mucho más amplia Vos acá Tenés que involucrar Yo hablo con Secretarios de Deporte De todo el país Y los votos Financian El futsal Los financian Permanentemente El futsal Claro ¿Entendés? Por ahí están financiando Cuatro tipos Que Que no son demasiado Profesionales ¿Entendés? Ariel Yo voy a El costo operativo De sostener Un torneo Una liga Para una Para una provincia Es mínimo ¿Entendés? Con el acompañamiento De la federación Y vos después Le pagás Vos toda la plata La gastás Vos toda la plata La gastás Después En la final En Buenos Aires Donde sea Que encima Por ahí hasta Ganás plata Nosotros No tengo dudas De ganar Escuchá Ariel Yo no hablo Escuchá Dejame una cosa Porque no quiero No me quiero meter Que alguno después Diga que yo dije Que no dije Yo trabajo en Chile Voy a hablar de Chile Antes de los No solo de la pandemia De los quilombos sociales Que había en Chile Mi jefe Que es un gran dirigente Me dijo Vicente Quiero Porque nosotros Tenemos fondos Conmebol Tenemos cierto dinero Que ustedes En la CAF No lo tienen Porque lo que Le debe llegar Del comité olímpico Argentino No tiene la magnitud De lo que manda FIFA y Conmebol No, no tiene Ningún Ningún tipo de ayuda Ni tú Ni asustes De la confederación ¿Sabés lo que me dijo Mi jefe? Con los dineros Que se envían De FIFA Y de Conmebol Argamos un comité Olímpico Un comité Organizador local Permanente Porque nosotros Nos puede dar Superávit La organización De las Copas Américas De hecho Chile organiza La Sub-20 Organiza El otro año La Copa América Que estaban Toda la delegación En Los Ángeles En la ciudad De Los Ángeles Al sur de Chile Se puede jugar Por un problema Que se armó Un conflicto social De altísimo voltaje Pero estaban Toda la delegación Ahí Y nosotros Ahora Que somos La Cenicienta Chile La Cenicienta Organizábamos La Liga Sudamericana En Talca Que no la podemos Organizar Pero nosotros Hicimos contacto Con los políticos Con los intendentes Etcétera Etcétera Esa es la parte Esa es la parte Que tiene la confederación Hoy La confederación Se autogestiona Su propio recurso Pero hay recursos Sobrados recursos Hay Sobrados Créeme Lo que pasa Que no hay Una organización Tendiente A contemplar Los espacios De alto rendimiento Porque así Es rentable Y es negocio Todavía Y cierro acá Porque no quiero La más Porque ya Demasiado peleado Estoy Sería Hablarlo en los términos Nosotros Tenemos Nosotros tenemos Alguna A ver Alguna cosita Habría que Se podría hacer Para mejorar Pero yo te vuelvo A repetir Nuestro Nuestro proyecto Yo estoy en un país Donde las cosas Son muy distintas Y muy difíciles Apartamos Que a mí Todos me dicen Organiza un SU-18 Yo no tengo Clubes En Chile Claro ¿Cómo que no tengo Clubes? No, no tengo Clubes No existe el club Como lo consideramos Los argentinos No existe el club Ni Colo-Colo Es como Boca En cuanto que Boca Tiene 20, 30 No sé cuántas más Actividades Ni la U Es como Chile Como River Que tiene 50 Actividades Tienen la cancha De fútbol Y nada más Son sociedades Anónimas Y los clubes De barrio Se constituyen Como en Italia Condo que vos tuviste Es un tipo Que va A una Ellos le dicen Notario Va a una escribanía Y arma una sociedad Y con eso Es un club No tiene ni cancha Ni lugar Lo tiene que andar Alquilando Con lo cual Nosotros Es un tema Hermoso Para profundizar Para entender Cuáles son las realidades Las realidades De otro Pero en Argentina La cosa es más fácil En Argentina La cosa es más fácil Acá en la Argentina Está todo dado Para que a partir De ser generosos Y humildes Tengamos Un futsal mucho mejor Y más grande Lo más importante Es que traten de De abrir Y escuchar Nada más No Pero bueno Hay mucha sabiduría Y hay mucho aprendizaje Ya pasado Como para escuchar Pero en nuestro espacio También En nuestro espacio También hay que escuchar Condo No escuchar Escuchar entre nosotros Y después escuchar acá Pero por lo menos Entre nosotros Esto depende De la voluntad Y de De los intereses De los dirigentes Nosotros No 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 estamos En espacio De toma de decisión Si fuera por los entrenadores Esto ya Hace rato Si no Está bien Pero Nosotros podemos Seguir traccionando Con estos espacios De juntarnos Vincularnos Ampliarnos No mirarnos De reojo Comprender las realidades Y el contexto Y hacer los análisis De ese lugar Porque si no Nos eliminamos En el análisis Mirá Yo te Te cierro De esta Te cierro De esta manera En Temuco Que es una ciudad Que está a 600 kilómetros De Santiago Hay un grupo De muchachos Que han entendido Estoy hablando de Chile Ya expliqué la realidad Imagínense Las complejidades Le dije Mire Ustedes tienen que hacer Un torneo local Con muchísimos pibes Y después Agarrar Deporte Temuco Porque nosotros Hacemos jugar Con los nombres De los clubes Pero por una sencilla razón Como Chile viene atrasado Para equiparar Tiene que ir más rápido Que los demás Y Chile no puede Esperar 20 años A instalar una marca Como Pinocho Que acá Se instaló Allá Pinocho No lo quiere televisar Nadie Nosotros especulamos Que Colo Colo La Bucco Quimbo Palestino Santiago Wander Everton Es más fácil Venderlo televisivamente Le decimos Asociate con un club De fútbol Y desarrollate Lo estamos diciendo Lo de Temuco Hace un torneo grande Involucrada Municipalidad Y buscate Sponsor Y jugá El torneo Que se juega En Santiago Que va y vení Como juega Newry Central Fútbol 11 Y pagate Los viajes Con los sponsors Cuando vaya Colocó Para que meten Mil personas A un dólar Son mil dólares A dos dólares Son dos mil dólares En fin Una serie de cuestiones Que también hay que ver Y gestionar Si vos no No ves la gestión De los clubes Es imposible Solventar Un proceso De desarrollo Esto es Desarrollo Ariel te felicito Por la presentación No la pude escuchar Toda Porque Por cuestiones Personales Me gustaría Si la grabaste Condo Que me la mandé Y bueno A disposición Yo En lo que pueda Aportar Aporto Muchas gracias Vicente Y un saludo enorme Y gracias Por todo lo que hiciste Ya me contó Condo Que te eché Yo no sabía Que te había echado No, no, no Fue muy gracioso Yo ni me acuerdo No sé nada Tenías un partido Yo no me acuerdo Tenías un partido Importante Y estabas hablando Con el grupo Lo había citado Y yo fui a acompañar A Martín Lisiardelo Porque quería ver la práctica Me dijo Si vení No pasa nada Me esperás ahí Y yo creo que vos Tenías un partido Tenías un partido Importante En ese momento Y vos me viste Entrar y dijiste Y este muñeco Que vino A espiar ¿Quién es? Y me mandaste a preguntar Mandaste a preguntar Quién era Y medio que Me vinieron Hasta que Martín Martín le dijo Que no Que no Que era un amigo Que te quedes tranquilo Así que este fue Mi primer En Italia Yo tenía que jugar Contra Ahí está Parrilla Capaz que se acuerda Contra Velarte El equipo de Velarte Pablo Y en esa época Velarte Tenía así como Una melenita ¿Viste? Tenía Y yo El utilero nuestro Ponen la melenita Le ponen una peluca Lo italiano Y lo sientan Al utilero Allá Y digo ¿Qué hace Velarte Acá Rajalo La concha Tu madre Era el utilero Que le habían Puesto la peluca Así que Imaginate Que ya me pasó Tenía sespida Bueno gente Se hizo largo 8 y 20 La verdad que Seguiría Pero Tengo que ir a cocinar Imagino que ustedes también Yo estoy muerto Vesco y a vos Te van a retar Apagar micrófono Que Ya te escuchamos Recién me dijeron Me dijeron Si iba a comer Me dijeron Si iba a comer Me preguntaron Bueno Está bien Por lo menos Te consultaron ¿Qué va a ser Condo? 40 y pico 30, 40 años He casado Escuchame Vicente Escuchame Prestá atención Si cuando girás Y te das vuelta En la silla No tenés la valija Hecha Ahí atrás Tengo el bloqueo Giro y me encuentro Con el bloqueo Voy a tratar Que sea full Voy a tirar encima Para que me cobren full Abrazo gente Gracias Muchas gracias Gracias a todos Gracias Gracias Nos vemos Viernes Y el jueves Tirá el chivo Mándamela Que quiero completar Los agujeros Que me quedaron Dale Vicente El jueves Está Lozano En Chile Eso lo tenemos Y ahí voy a ser Moderador yo Cuidado Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Mirando Buena charla Abrazo grande Abrazo